y comenzamos una emisión más ay ay esta cuarentena que parece que no se acaba pero es lo más recomendable lo más sano hasta cierto punto no tanto para la salud sino para la salud mental digo hay quien sabe lidiar perfectamente con esta cuarentena en situaciones como decirlo así de estar en constante aislamiento se pudiera decir es de poco a poco algo que a muchas personas no les agrada no les gusta del todo porque no están tan acostumbrados a permanecer aquí mucha gente nos ha preguntado si es que a nosotros nos afecta mucho el estar encerrados y pues francamente no tanto como se esperaba hoy pues nosotros casi siempre estamos encerrados lo único que extrañamos es de vez en cuando salir al cine o cositas así pero ni modo es parte de lo que se tiene que hacer ahorita y ni modo acatar las cosas de sana distancia acatar los detallitos de las autoridades ellos sabrán en qué momento pues decirnos que podemos al menos tener un poquito más de libertad pero ya les les tocará en su momento ellos avisarnos no se pongan locos ustedes tranquilos el coronavirus si existe mucha gente nos hemos topado con gente que dice que no existe ni madres si existe es mucho más complejo pero no vamos a meternos en ese tema vamos a hacer otras cuantas cositas el día de hoy para también no hablarles de coronavirus tienen toda la pincha semana para andar escuchando hablar del coronavirus y que gatelito hermoso bebé de luz les esté informando así es que hoy es para desapendejarnos con otras cuantas cosas hoy comienza un episodio más de Historiax con el Nahual así es que Historiax así es que de este lado tenemos nada más y nada menos que a la tía Clau qué onda soy la tía Clau desde aquí saludándolos con mucha energía y entusiasma entusiasma y de este ladito Luis Daniel Cabrera también conocido como Dan Yael muy buenas tardes, noches, días, depende de donde nos estén escuchando y desde la hora que nos estén escuchando porque esto como ustedes saben se vuelve a subir a YouTube y próximamente se va a subir también a Spotify así es que en el momento, en el lugar donde nos estén encontrando muy buenas las tengan y mejor las pasen qué tal, cómo has estado tía Clau? yo bien bien, bien cuidando mi isla estás igual que el Lolo y cómo estás? bien, güey la tía Clau está ahorita jugando lo que importa es tener salud, ¿no? ajá ahí jugando con esa terapia llamada Animal Crossing sí, sí, sí sí, sí una cosita por ahí y bueno, en esta ocasión a diferencia de los días anteriores que les desarrollaba un tema así mamalón y todo eso hoy les traigo un bonito coladito y no coladito como aquellos de los pinches albañiles hermanos preciosos no, no, no hoy les traigo un coladito de cositas de historia de México datos muy raros, datos muy curiosos que la mayor parte de personas de vez en cuando se les pasa se les va todo el pedo y normalmente me gusta mucho utilizar estos datos porque son datos que ustedes si se los aprenden pueden andar haciendo parte y uso de esto para memorias sin chascarrillos ahí cositas ahí con la gente que la mayor parte de gente les va a andar diciendo güey este esto del coronavirus ustedes se sacan por ahí de de la manga el decir ah, pues sabes qué pues fíjate que mil quinientos y tantos pasó esto y esto y vas a ver que van a iniciar un tema de conversación bien bonito y se van a pendejear los demás porque mucha gente no le gusta la historia pero ustedes pónganse truchas aprendan a hacer un chingo de estas cosas y y así que dice está diciendo que Clau es el lolo de este podcastverso sí 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 a veces a veces ya se mete en mi cuerpo no como quisiera pero se apodera de ese cuerpo pero pues pues sí sí básicamente efectivamente soy el el enfermo que se pone a divagar con temas y de repente y le ando contando a Clau a las dos y media de la mañana cuando regreso ahí no mames fíjate que pasó esto como por ejemplo la otra vez estábamos viendo bueno Clau estaba viendo la serie esta de The Crown La Corona está en Netflix que habla acerca de los Windsor la familia Windsor básicamente de la reina de cómo es que se dio todo esto y precisamente me acerqué con ella y me puse a pendejear un rato ahí viendo junto a ella un ratito en la tele mientras comíamos el episodio donde le dan en su madre a JFK y realmente sí me gusta la historia general de todo el mundo pero es muchísimo es súper extenso y de repente me surgió la duda porque me encantan también las teorías conspiranoicas todas las pinches teorías que pueden encontrarse y de repente salió por ahí el detallito de que mataron a JFK y Clau me hizo la pregunta obligada ¿y por qué mataron a JFK? y fue de no se me detectaron los pezones porque no creo que sea posible al menos para mí pero sí le dije a ver déjame chuto todo eso ¿cuándo tienes frío que no se te paran los pezones? no claro que sí creo que no claro que sí o no me doy cuenta claro que sí el punto de todo eso es de que me puse como pendejo ahí a buscar las historias de JFK de todo eso y de repente ya estaba contándole en la madrugada la Clau durmiéndose así no mames no ¿qué crees? aparte su esposa terminó casándose con el pinche Aristóteles o nazis y no mames la pinche morra si era bien letrada y todo eso pero le mamaba gastar lana y hubo un chingo de pendejaditas así entonces como se darán cuenta yo divago un chingo pero divagar un chingo es tema mástico no pero es que también salió el tema porque la vez pasada este te dije de un collar de esta María Félix y me contaste de Aristóteles ah de Aristóteles o nazis que quiso seducirla y la vieja se puso en plan de pues sí soy demasiada cosa para ti llegale a la verga para quien no sepa quién verga esa es Aristóteles o nazis básicamente era como el Carlos Slim de su tiempo pero chingo de cositas de historia pero hoy vamos a ver cositas de historia de México chingados ¿por qué terminamos siempre hablando de pezones o de pitos? no es la culpa nada sé pero es como ya algo recurrente no se preocupen para la gentecita hermosa que esté también por ahí escuchándonos y que haya niños presentes una disculpa normalmente en este podcastcito decimos muchas pendejadas y nuestro lenguaje es demasiado florido en esta ocasión no va a haber nada de terror es únicamente historia y andarles contando cositas de historia ¿vale? y bueno ahí va ahí les va vamos a hablar ahorita y más que nada te voy a preguntar a ti Clau porque tú vas a ser mi sujeto de prueba número uno vale madre sí 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 porque sabes que me encanta andarte preguntando y poniéndote en situaciones poco convencionales para preguntarte porque esta sí te la sabes pero esto salió a raíz de que en algún momento en mis tiempos mozos de juventud porque yo ya soy un venerable anciano bueno y tanto resulta de que chan 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 de una muestra de casi trescientas cuarenta personas no 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 trescientas cuarenta personas cáncer gay no ok bueno no estamos en 1980 este de una muestra general de esa cantidad de personas que le preguntamos todos ciudadanos mexicanos de diferentes estados de la república mexicana solamente el seis por ciento de esa muestra sabía ah por cierto oscilantes entre veinticuatro a cincuenta y seis años si no me recuerdo de todos ellos sabía solamente esa pinche cantidad ínfima sabía que chingado significa México y es rarísimo porque bueno uno puede decir no pues yo estoy viviendo en México y has vivido durante pito años número de años pero mucha gente no sabe qué chingado significa México y eso es increíblemente raro suponiendo que la mayor parte de nosotros fuimos a la escuela y debieron haberte lo dicho pero la mayor parte de gente se le olvida y deja mis pezones en paz chingada madre este ahora cada quien cada vez que te vean te los van a agarrar para ver si no se paran claro este resulta de que mucha gente sabía qué chingado significa México y no los juzgo a mucha gente de verdad México es México México en la piel así como diría el sol el sol y qué significa México México es el ombligo de la luna o el centro de la tierra o algo así por ahí va más o menos México significa y para todas aquellas personas que no tengan ni chingada idea de qué significa México México significa en el ombligo de la luna o al menos es una de las teorías que se tiene acerca del nombre de México y esto y esto porque viene del náhuatl mesli que es luna xícl que es ombligo y los mexicanos lo pronunciaban México no se pronuncia México así como pero suena mejor México que México México imagínate qué putiza para los chihuahuenses México no mames curioso dato curioso estábamos en Chihuahua y todos les encanta saludos a toda la gentecita de allá un besote son la onda nos llevaron a engordar esos cabrones si pero otra vez yo quiero llévenos a engordar por favor este llegando con ellos me encantaba porque les decías cualquier cosa y chihuahueaban esos cabrones chihuahua para todos pero cuando por ahí salió que querían ir al sushi ellos decían al chuchi y estaban cagados porque era la única frase bueno más bien al menos la única palabra que les detecté que decían chuchi en vez de decir sushi decían chuchi y no era con una sola persona les fui preguntando un chingo de gente de Chihuahua de Juárez y todo eso y para todo era chuchi pero bueno México se decía México pero los españoles escribían México con X ya que no existía la pronunciación de la J cuando se cambió la grafía de la X a la J se empezó a llamar México así con J M E acento J I C O México pero si lo siguieron escribiendo como México con X y pues lo cual es válido pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones en hombres propios o sea esos güeyes dicen no hay pedo al menos en eso sin embargo los naturales de estas tierras lo llamaban México chan 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 ay querés sonrugar a ver México es un lugarcito precioso lindo bello y todo eso tiene muchas cositas hermosas dentro de su historia de hecho hay muchas cositas muy 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 pero muy curiosas y sin embargo hay algo que destaca dentro de las culturas milenarias de México y es la utilización del maíz no hombre hasta para curar el salpullido utilizaban un chingo de pendejadas el maíz pero qué me dirías si te dijera que sabes quiénes fueron las primeras culturas que tenían palomitas palomitas de maíz o palomitas de ajero como las que te compras en el cine pues no sé porque bueno supongo que ya es una receta muy milenaria así es precisamente hay algunos algunos detallitos que en el imperio azteca precisamente y en otros lugarcitos como Tula otros lugarcitos que inclusive algunos llegan a mencionar sitios tales como en todo lo que viene siendo la parte maya con Yucatán toda esa zona de aquel ladito durante del año 3600 antes de Cristo se tiene registro de palomitas ¿y cómo tienen registro de eso? porque encontraron encontraron en este ¿cómo se llama? en urnas en vasijas encontraron botecitos de palomitas ah no mames sí o sea bien dadas a la mierda y se quedaron así con ellas como el traste que encontraron con queso echado a perder ándale así como híjole esto no se despega pues ni pedo hay que enterrarlo nomás así la referencia que está tomando este la tía Clau es que en una fueron con vikingos creo creo que sí fue en Europa fue en Europa dejemos lo que fue en Europa unos güeyes se pusieron a rascar en una zona de Europa y encontraron un recipiente y se encontraron con algo bien chingón porque era un recipiente que tenía una textura súper especial entonces estos cabrones se emocionaron y es así de no manches ese es un traste de barro con una textura muy cabrona pero para esto creo que estos güeyes al momento que lo encontraron trataron de ponerlo con carbono 14 y un chingo de cositas así y se dieron cuenta de que era algo especial algo que jamás se había encontrado en otro sitio hasta que de repente alguien se dedicó a rascarle tantito todo eso e hizo un análisis completo y resultó que era parte de bueno tenía contenía trazas de este elementos animales sobre todo de grasa animal y detallitos que solamente se encuentran en la leche como caseína y otras cuantas cosas así es que toda esa emoción se redujo a que básicamente era un traste que se les había quemado la leche y ya no pudieron quitársela y mejor la enterraron o sea lo que pudrí lo que podría haber hecho yo pero no puedo porque si no me chingan porque desaparecen los trastes prácticamente afortunadamente tenemos teflón o sea estás diciendo que si se me queman la comida muy seguido no no me estoy diciendo nada pues así es resulta que entre el detallito de los imperios aztecas ya tenían palomitas como la ves desde ahí me antojaron unas extrañas los pinches machos así ya sé alguien me dijo que los mandaban por Uber Eats o alguna chingada del cine la neta lo dudo no 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 que cultura que cultura estuvo en México que básicamente casi la conquista en su totalidad los mexicas no eran los más huevudos ah no huevudos pasados de chorizo pero fuera de esos que otro que otro a ver piénsale piénsale zapotecos mixtecos chichimecos ¿quién está en grande? ¿olmecas? sí los olmecas sí precisamente los olmecas justamente y aunque los que anduvieron conquistando además cabrones fueron los mexicas la cultura olmeca fue la primera que pobló gran parte del territorio de México pero por diversas circunstancias se regresaron eso fue alrededor del año 1200 antes de Cristo es que fueron inteligentes porque entre más terreno más pedo sí definitivamente sí bien cabrón por una parte se han encontrado algunos cuantos vestigios que han ido saliendo por diferentes lados y pues vienen y regresan y regresaron esas zonas pero sin embargo los olmecas anduvieron pululando casi por todo el territorio mexicano ay 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 cuando te refieres a pirámides cuando decimos pirámides así pirámides que se te viene a la mente que pirámides se te viene a la mente cuando te digo mencióname una pirámide grande la pirámide del sol no pero no general aquí en México sino yo te digo pirámide grande a cualquier lado Giza la pirámide de Giza Egipto en el Cairo nada más es la primera te digo mencióname una pirámide grande la más grande si me estás diciendo que esté fuera de México no no de lo que dice te dije bueno primero en México me dijiste no pero no solo de México y es así pues Giza no 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 pero no que no de Giza no chingada madre no dime una Giza ok crees que hay otra más grande que la pirámide de Giza si no mal recuerdo si hay una más grande que esa pero está enterrada todavía sí o sea la pirámide más grande creo que está en Guatemala o alguna pendeja de así voy a esa parte dice Egipto no es solamente superado en lo cuanto a pirámides se refiere por Sudán que tiene el mayor número de ellas en cuanto a cantidad pero México es superado por estos bueno más bien supera estos cabrones porque es en México donde se encuentra la mayor pirámide del mundo aquí en México se encuentra la pirámide más chingadamente grande del mundo y dónde crees que está no sé estaba pensando en la del sol pero tal vez esté errada de Tihuacán no no es de Tihuacán a ver aquí soplaron una este Cholula efectivamente así es justamente de donde viene Peter pintado la gran pirámide de Cholula es la pirámide más grande del mundo además de ser el monumento construido más grande en pie de la historia es una pinche megadón super pirámide que desgraciadamente muchas veces no tenemos tantas idea de tantas chingaderas que hay aquí en México yo digo que no puedes viajar por el mundo si no te desconocen México si no conoces tu país que chingados vas a ir a pisar a otro país definitivamente no y aparte todo eso es muy es muy curioso porque la mayor parte de gente cuando dicen ah pues es que tengo ganas de conocer otros lados hay un chingo de cosas yo digo que debería estar prohibido no conocer todo tu país o sea más bien viajar a otro país sin haber conocido todo tu país porque al final del día llegas a otro a otro este continente a otro país te preguntan sobre historia de de tu pues otra de tu nación de tu país es que decir país me hace sentir muy pendeja perdón este y a veces a veces te apendejas y no sabes qué contestar y hasta la misma gente de otros lugares saben muchísimo más de historia mucho más de cultura de donde vives o de donde eres que tú mismo o sea y la neta qué pinche vergüenza estoy dando sincero sí recomiendo estados llenos de leyendas ah recomienden ay no sé creo que el que tiene un chingo de leyendas es este Guanajuato no amor qué estás buscando los marcadores ay mi hijo a ver ven siéntate 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 de los plumones acá es que es bonito conocer México no solamente te puedes hacer rutas así de de pirámides y cositas así rutas arquitectónicas sí pero una de las pirámides de las rutas más cabronas que te puedes encontrar deje mis putos pesones en paz este una de las cositas que te puedes encontrar uno de los principales detallitos que te puedes encontrar aquí en México es la gastronomía la gastronomía es una de las cosas súper chingonas que hay acá y uno de los lugarcitos donde la gastronomía está bien chingona es un lugarcito precioso lindo lleno de muchísima vida y sobre todo lleno de selva ese lugarcito se llama Chiapas no bueno si Chiapas tiene lo suyo pero no Tabasco también es muy buena opción Tabasco también era una muy buena opción pero Yucatán precisamente y aunque hay varias versiones la mayoría coincide de que el nombre de la península de Yucatán tuvo origen una confusión lingüística entre los nativos y los españoles o sea básicamente que cuando llegaron allí a Yucatán los españoles se quedaron todos pendejos una de las versiones precisamente de Yucatán del nombre de Yucatán es que Yucatán fue lo que respondió un indígena al español que le preguntó el nombre de la región y de dónde se encontraban o sea cuando llegaron los españoles llegaron así de a ver tu pendejo cómo se llama esto y según esto el indígena se quedó así de a Yucatán para referirse a no te comprendo no te entiendo lo mismo es como la de ¿quién está tocando? ¿quién? ¿quién está tocando? exactamente ¿quién está tocando? ¿quién? exactamente los resulta de que esto fue muy similar con los canguros porque cuando llegaron también los conquistadores en este caso británicos de aquel ladito cuando se preguntaron así de esa mamada ese pinche ratosote qué chingados es y los nativos de ahí dijeron canguro que significa no sé de qué verga me hablas no te entiendo también ¿canguro significa eso? sí canguro significa no te entiendo pero como ¿por qué traerían canguros? o sea caballos lo entiendo porque los pueden montar y pueden trasladarse pero ¿un canguro para qué chingados? no te perdiste bien cabrón perdón es que esa fue mi pregunta desde que dijiste británicos canguros es así que cuando llegaron los británicos a Australia ¡ah! uno de esos güeyes dijo esa mamada que es ese pinche chingadragues veces por no poner atención perdón estaba leyendo los mensajes yo los leería pero me apendejo muy cabrón ¿ya ves? por eso porque te pendejes tú que me apendeje yo pido me apendejo no mames ok se antoja una coquita un traguito ustedes disculparán coca maldita coca tu mamá estaría triste de ti ¿por qué? ah no tu mamá estaría orgullosa orgullosa también la cabrón le entraba bien duro bueno le entra bien resuelo ya la ando matando pero curiosamente la coca tiene también un detallito aquí en México es más dulce no aparte de todo eso con 163 litros por año por persona la coca rebasa en un 30% el consumo total de refresco en segundo lugar que ocupa Estados Unidos y se posiciona como el país que más consume refresco en el mundo Mexiquito es el país que más chesco cheschinga es que mira no es por nada pero el de aquí de México específicamente sabe más rico que en el de Estados Unidos el de Estados Unidos sabe bien feo sabe bien nalga aunque bueno nunca he probado una nalga ¿verdad? pero sabe bien feo yo me callo este resulta de que cada persona en promedio se chinga 163 litros haciendo una media en el territorio nacional 163 litros de coca por año o de chescos acorde al Instituto Nacional de Salud Pública en México las bebidas azucaradas son responsables de más de 24 mil muertes al año entre hombres mujeres y menores de 45 años las bebidas azucaradas causan el 22 y 33% respectivamente de todas las muertes relacionadas con diabetes enfermedades cardiovasculares y obesidad del país básicamente entre el 22 y el 33 si nos vamos a lo más cabrón el 33% estamos hablando de que una de cada tres personas se lo va a llevar la verga por las complicaciones de andar chupando refrescos por cierto salud ok y ahora con la cuarentena peor aún si no 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 tienes idea ay ay de verdad la cuarentena ha sacado un chingo de cosillas bien raras digo por ejemplo lo de catepec que estábamos viendo ayer bueno hace rato no me lo recuerdo me da mucho coraje por cierto méxico tiene cerca del 10% de todas las especies de plantas y vertebrados en todo el planeta es el número uno no tenemos el 10% pero si es un chingo tomando en cuenta que el territorio si tiene un chingo de cositas bien pinches bonitas y ay ay si vieras hay muchas cositas hermosas dentro del país muchas 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 que tienen que ver con su fauna y con su este con su flora y su fauna ay me estoy puse esto y también acaso expulcaste un un libro de datos curiosos o que chingados no anduve escribiendo como pendejo muchas de las cositas que están acá pero anduve hilando varias de ellas por cierto hace ratito que se me pasó ahí en Cholula o sea cuando vamos a Cholula vamos a darnos una vueltita a ver si ya no no se volvió antrolandia la chingadereza pero y a la casona esa que está ahí entre la boca hay que tener un carrito para darse su vueltita porque si no vamos a tener que atenernos todo quieres todo quieres te estoy diciendo que vayamos y decir ay pero es que esto es aquello ay ay por cierto hablando de cositas ahí de Puebla ahí en Puebla para ser preciso se encuentra nada más y nada menos es otra cosita bien curiosita del mundo y es ¿por qué te gusta el gordito? muy porque está todo pachoncito y su miradita de bebé y tengo ganas de reventarlo y porque también está gordito y pachoncito chiquito porque está chiquito bien pues México también tiene nada más y nada menos que uno de los volcanes más pequeños del mundo y se encuentra también en Puebla ese no es nada más y nada menos que el Cuescomate que es un volcán inactivo y ¿cuánto crees que mide? no la verdad no sé no sé en cuanto a alturas de bueno imagínate pinche popo lo puedes ver así súper lejos y dices ah la madre impone esa chingadera y para subir también está bien cabrón saludo Charlie Carsolio este resulta que el Cuescomate nada más tiene la bonita cantidad de 13 metritos así chiquitos de altura uy es un bebé o sea básicamente puedes subirte así ya llegué a la punta y el Cuescomate ahí anda y te puedes subir así no sé si ahorita sigan este bardeando toda esa parte pero te puedes subir al Cuescomate como ese ese barro de la tierra ya no ya no no está activo puedes ahí este de hecho creo que aquí en la Ciudad de México aquí por eso ahí en la Ciudad de México es que siempre bueno siempre desde que sé que bueno toda mi vida siempre he dicho que el DF y el Estado para mí es lo mismo porque pues realmente no es una gran distancia para llegar al Estado al DF este allá no sé si en Mixcoac o en Tlalpan también hay un este un volcán ya inactivo que está a la mitad de todo de la ciudad y todo eso pero está muy chido y aparte acá la Ciudad de México tiene un chingo de cositas está un re gran madral de museos que ahorita están cerrados pero cuando termina la cuarentena ni siquiera andaron a vueldita hay un chingo de cositas muy muy bonitas bueno Alejandro nos un poquito así de cositas de este de las cositas naturales de México vamos a ir con las cositas un poquito ya más para acá un poquito más de historia ¿cómo se llama la chingadera que está en el mero centro de la Ciudad de México? ahí enfrente donde chambea el güey este de la Mata Blanca un viejito logo que está por ahí ¿cómo se llama la plazuela esa que está enfrente? sí aquí está Palacio de Gobierno enfrente ¿qué chingos está? ah el Zócalo ajá ¿y por qué se llama el Zócalo? ay ¿por qué por su extensión ¿no? no casi la mayor parte del lugar es a donde vamos en el centro de muchos sitios siempre le llaman al centro el Zócalo pero eso ha sido una tradición que se ha quedado de precisamente el Zócalo de la Ciudad de México que por cierto no es llamado Zócalo el lugar precisamente se llama nada más y nada menos que la plaza de la Constitución es el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México y lo que no muchos saben es de que es la Constitución a la que hace referencia o sea la plaza de la Constitución es la Constitución española de 1812 o sea es la Constitución de Cádiz sin embargo el Zócalo pues la razón es de que Antonio López de Santa Ana en 1842 mandó a construir en la plaza de la Constitución una columna para conmemorar la independencia pero por varios motivos por angas y por mangas no se terminó lo único que se logró terminar en ese momento solamente fue la pinche base y a la base se le llama Zócalo lo cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada básicamente es vamos a hacer esta madre y ahí en el Zócalo ahí está un Zócalo y toda la gente se quedó así y esa mamada que va a hacer ah pues va a ser un monumento aquí mamalón y todo ese pedo y la gente cuando llegaba así de bueno ok bueno nos vamos en el Zócalo y vamos al Zócalo y aquí y se le quedó el Zócalo cuando realmente su nombre es la plaza de la constitución mira nada más es una cuestión que jamás se andó construyendo por cierto tantito de eso durante México y sus inicios en la independencia y durante un periodo de 29 años de 1821 a 1850 ¿cuántos gobiernos crees que hubo? pues si son 6 de 1821 a 1850 ah de 1821 a 1850 pues yo creo que más que los que hemos tenido después de ese año o sea como más de 20 tuvimos 50 sí a huevo son un chingo todos se murieron hubo unos que duraron así una boda dos días aunque no no sí pero hubo uno que duró así una pendejada que fue un este un gobierno que duró 45 minutos no es mame eso se los voy a contar después sí 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 uno que duró 45 minutos ay 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 por cierto hablando tantito de independencia y todo eso la campana de dolores con la que Hidalgo llamó al pueblo al unirse a la lucha de independencia llevaba originalmente el nombre de esquilón San José o sea no se llamaba campana de dolores ni campana de la independencia sino era el esquilón de San José esa campana es de 1768 y se mantuvo en dolores hasta 1896 uno de los detallitos bien curiosos es de que gran parte de las cositas como los mitos de la independencia hacen referencia a un cabrón con una piedrota el pípila y justamente el pípila es una de las figuras más emblemáticas de esas bueno de cada septiembre siempre lo sacan allá a colación de un güey que se puso una losa para evitar las balas y demás cositas que le andaban aventando el güey prendió un fuego todo eso pero esperen pregunta ¿ustedes creen que realmente el pípila cargó una pinche piedrota de no sé cuántos kilos y se la estuvo paseando por todo pinche Guanajuato si usted está de acuerdo manden sus caritas de menrisa no mejor ni en corazona y si no es un menrisa por favor aquí los veo con sus reacciones hijos míos bueno el pípila se hacía llamar Juan José de los Reyes Martínez supuestamente y sobrevivió a la lucha de independencia y según esto murió a los 53 años después de quemar las puertas de la alóndiga de granaditas su muerte se debió a una enfermedad pulmonar consecuencia de una vida de trabajo en las minas el pípila existió o no existió nada ya están sacando los menrisa entonces piensa que no existió no no de que existió pero de que más bien no cargó la piedrota que se supone que cargó de no sé cuántos kilos ok pero no el pípila sí existió el güey debió haber andado súper cricoso el cabrón para andarse metiendo a todo eso pinche pasan órale güey échame una piedra échame una piedra güey esta mamada que esta una más pesada una más pesada como esa pinche piedra para andar fregando la ropa aquí se la quitó échame otra cosa güey algo más grande pues bien hasta la fecha no existe propiamente ningún dato que avale que el pípila existió o sea el pípila es como un santa claus el pípila es como un santa claus bien curioso porque es como una tulpa que nada más los mexicanos creemos en él no propiamente una tulpa no me imagino al pípila ahí el cuando fue la toma de la lóndiga de granaditas vas a ponerte ahí al menos ahí en la pinche piedra del fregadero a dejar ahí tu cartita para el pípila para que venga te incendie la puerta te deje regalos no 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 si te portas mal este piedritas de como se llaman este can can cantera ajá piedritas de piedritas de cantera ahí te dejaron si te portaste mal curiosamente no existe si te portaste chido al este lumbre es curioso porque su existencia no ha sido comprobada del todo no se han puesto de acuerdo y hay pasado un chingo de historiadores que dicen hoy vamos a rascarle porque al chile no tenemos idea si el pipi le existió resulta de que también es curioso porque si tienen la oportunidad de visitar Guanajuato y darse una vueltita por la lóndiga de granaditas vayan visítenla se van a encontrar adentro un fuego que se suponía que era un fuego que había durado un puta madral de año luego llegó un chavito y lo meó este no necesito lo apagó el sonso resulta de que hay gente que está por ahí mucha gente que se encarga de darte el tour y la vuelta porque nosotros fuimos anduvimos ahí babeando y te cuentan las historias bien chingonas y de repente te das cuenta de que si efectivamente hay perdigones en las puertas de los balazos que se aventaron de los madrados que aventaron y hay un detallito que es bien curioso que supuestamente es una de las pruebas más cabronas que hacen referencia de que el pipila si quemó la puerta y es que hay una parte de la misma puerta que está quemada en la parte de arriba sabes que pienso que tal vez fueron varias personas y dijo pues como se llama el cabrón que quemó la puerta quien sabe como se llama el cabrón que hizo explotar porque una cosa es quemar la puerta y otro pedo es haberle hecho loyo a la cantera se supone que para esto porque recordamos que la puerta estaba bien pinche gruesa si alguien tiene google maps vaya a la alhóndiga de granaditas busque y va a checar que la puerta en la parte inferior izquierda está reventado ese pedazo de la puerta en la parte de abajito tiene unos escaloncitos y ahí está reventado porque según lo que nos contaron alguien le hizo un oye a todo eso y le prendió fuego a la cantera cosa que ustedes dirán y eso que chingados como le van a prender fuego a la cantera o a la puerta porque si esas pinches puertas están muy cabronas no son puertitas así como las chingaderas que utiliza uno para su cuarto bueno algunos utilizan cortinas pero el punto no es ese o no tienen puerta o no tienen puerta y es bien cagado porque muchas veces ahí llegan al stand y me dicen no mames me gustan un chingo tus door hangers los door hangers son letreritos que nosotros hacemos de no molestar con diferentes frases cagadas que pinche coraje me da eso llegan muchos de ellos así de wey me encanta tus chingaderas pero no tengo puerta donde ponerla y siempre salimos cuando está laminado puedes pegarlo con diurex en la pared y tenerlo ahí colgado en el marco de la puerta si bien cabrón no resulta de que nos contaron que el momento de que calientan la cantera llega a juntarse tantísima energía que la cantera explota calor amor calor se junta tanta energía calórica no baja mesa no si te la bajo te calientas caí si caí por cierto la primera vez que se conmemoró la lucha de independencia en México con el tradicional grito fue en 1812 en Huichapan en Hidalgo y la ceremonia la llevaron a cabo Ignacio López Rayón y Andrés de Quintana Roo Andrés Quintana Roo ¿qué hicieron esos pedidos? no sabes quién fueron ellos a ver vamos a decir eso es que a ver Ignacio López Rayón una petición no digas los datos tan pinches rápido porque si yo no te entiendo después de cinco años menos esta gente que te sigue hace tres cuatro meses entonces por favor le bajan es una manera de que ellos mañana al otro día puedan ir a YouTube y regresarle a ver qué dijo este pendejo y así se le pasa por cierto pueden seguirnos en ah pueden seguirnos en YouTube en YouTube en el canal de Daniel Art este activan la campanita para que no se pierdan este los videos y suscríbanse para darle like a los videos sí 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 este bueno la primera vez que se conmemoró la lucha independentista de México solo con mi maestra con el tradicional grito con el tradicional grito de mi no se espeje pero se ve más en rápido huichapan hidalgo la ceremonia la llevaron a cabo Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo tu cara no la llevaron a Nidalgo en 1812 y fue bien curioso pero bueno ay 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 que 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 les cuento que les comento tal vez siguen con con esos detallitos ok bueno oye alguien preguntó que si se te paran los pezones y te lo lamen este pues yo creo que a todos si se los lamen evidentemente reacciona pero creo que no es el momento para andar hablando de eso oye por cierto alguien dijo que no existía San Juan Diego cosa que si existió San Juan Diego pues es que depende si nos vamos a fuentes históricas hay algunos documentos que no avalan precisamente todo eso si nos vamos a los textos que menciona eh Fray Juan de Sumárraga en ningún momento inclusive menciona la intervención ni de Juan Diego ni de la aparición de la Virgen María ni de la aparición de la Virgen de Guadalupe y a ver que me dices de la casa a ver de quien fue esa casa si lo mismo decían que aquí el pinche Benito Juárez tocaba la flauta y el pendejo ni siquiera sabía las notas ay pero no es lo mismo tener un edificio que digan allí vivió Juan Diego a que digan no mames el pinche el pinche pitufín tocaba la flauta mira me tocó me tocó también en un y nos tocó también en un lugar así mira esta era la flauta de Benito Juárez no mames es que si hay una pinche flauta de Benito Juárez yo que yo no estoy haciendo esas pinches trampas para turistas Dios tan eres tú si ya sé no es que hay muchos lugares que te quieren vender todo eso por ejemplo sé que llaman Oaxaca pero salen con cara mamada hay un lugar que es conocido como el monumento entre comillas nada más el monumento y es el monumento a Juárez que está en la salida que da para irse a Ixtlán que es de donde este cabrón nació y resulta que hay un monumento grandote y está muy bonito la verdad mucha gente se toma fotos ahí mucha gente está esperando ahí porque enfrente hay un putero se llama el varaimas pero este que buena que buena referencia yo que sé ahí enfrente estaban esos güeyes se me hace que eras cliente frecuente y qué bueno que te saqué de ese hoyo del varaimas ahí con la zorra plateada y como le decías chayito chullito como era la otra vez te pregunté que estaba haciendo una tirita con nombres viejas y me dijiste ponle chayito chullito chayito y la zorra plateada así se llama así se llamaba bueno se llama la maestra de zumba de mi papá chayito pero ya no le da claro resulta que ahí en ese monumento el monumento a Juárez está Juárez ahí en una esquinita una imagen de él tocando su flautita bien bonito y tiene unos borreguitos estúpidamente son borregos y marrones cosa que en la sierra si hay borregos pero no son cimarrones borregos y marrones te los encuentras en otro lado y los borregos y marrones son caros como la chingada entonces el mito completo de que hay de Benito Juárez de niño pastorcito de joven estudiante Benito Juárez fue en todos lados brillante por cierto un poema muy pendejo que le hicieron decir a mi jefe cuando era chavito tan grande fue el trauma que me lo aprendí saludos primos este el asunto el asunto fue de que mucha gente lo toma así como que ah si Juárez que esto no pero esos son mitos únicamente que se hacen para exacerbar completamente el mito de Juárez de ah si el güey era la mamada que por cierto Juárez no fue el único presidente indígena o hubo también otro pero vamos para allá ay 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 a ver ya me he perdido una chinga ahí va ok el mismo Tehuantepec Santana ok bien ya que estamos por acá te vas a acabar mis marcadores de cryo ya sé resulta que mucha gente después del detallito de la independencia y todo eso va yéndonos un poquito más para acá vamos a llegar con Santa Ana te parece ok mucha gente odia odia a madre esa Santa Ana tengo que aceptar que en algún momento de mi vida también lo odié porque dije por este pendejo si no me hiciera por culpa de este idiota México sería todo más grande si precisamente mucha gente odia al pinche Santana pero mirándolo después supe por qué lo hizo que ya no me acuerdo por qué te expliqué por qué ajá y dije ah bueno no está tan pendejo Santana es un tema que quería agarrar aparte pero nada más voy a dar una embarradita nada más general resulta que Santana le decían el 15 uñas porque como cualquier político mexicano sea del partido que sea le mamaba el dinero pasó de monárquico a republicano federalista centradista y dictador y lo mismo pero de regreso o sea el güey anduvo cambiando de cada rato básicamente es como si de repente dijera hoy soy panista mañana morenista mañana prianista y regresamos de nuevo a ser del PT ok ah pero mañana yo creo que soy del verde ecologista el otro día soy del partido del trabajo pero de Corea del Norte entonces el güey anduvo saltando de partido en partido ganó y perdió importantes batallas malvendió el territorio mexicano y tenía una gran carisma y el ejército lo respaldaba las veces que ocupó la presidencia fueron con consentimientos de sus compatriotas o sea México lo quería básicamente la mitad del país votó por él esa historia me suena esa historia te suena pero por ahí no va el detalle el chiste es de que Santana si estaba pendejo él él si estaba pendejo pero había un consejero que tenía eso lo veremos después que era el que le ayudaba mucho a que no la cagara cuando ese pendejo ese consejerito ese básicamente su pepe grillo se le murió chingó a su madre todo lo que anduvo haciendo por eso anduvo pendejeando tanto pero ese no era el punto lo que quería utilizar con Santana es de que durante el gobierno de Santana y si ustedes creen que tienen impuestos muy pendejos resulta que durante el gobierno del simpatita se cobraban impuestos por cada puerta y ventana que tuviera una casa de la misma forma se llegó a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos por gatos y por mascotas y tantito más y antes de que se lo chingaran el güey estuvo a punto de cobrar por color de piel ¿cómo ves? ay que caray bueno vámonos un poquito más para acá retochando un poquito de historia ¿y qué crees? vamos a hablar del barbas de divorciada maximiliano de Habsburgo ok bien maximiliano fue uno de los principales promotores de ¿qué? ¿el pez? no mames o sea si el güey andaba cochando con media consorte pero no no es el punto ¿qué era qué? a ver otra vez fue uno de los principales promotores de ¿qué? ¿de la independencia? no mames de independencia ya pasó hace un chingo ¿revolución perdón? no no faltaban como que te gustan fue en 1859 promotor del odio de Benito Juárez 60 años sí le cagaba Juárez de hecho en el momento en el cual el güey llegó por órdenes de Napoleón III al momento que llega aquí a México al pendejo le dicen güey México te va a adorar entonces el güey llegó al puerto de Veracruz y el güey esperaba un banquete y todo eso y cuando llegó fue de este pendejo güero ¿quién es? ¿y este rubio de dónde salió? ajá ¿y este rubio qué pedo? güey su vieja está bien sabrosa pero no 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 ese pinche rubio ¿qué cabrón? resulta que Santa Ana impulsó nada más y nada menos que el deporte por excelencia mexicano el fútbol ¿sí? es el deporte mexicano ¿no? el pinche fútbol es el deporte mexicano el méndigo pinche jueguito de andar pateando un puto baloncito es el deporte mexicano pues mexicano mexicano no sé pero pues que le mama a medio mundo mexicano pinche fútbol inventan los ingleses no mames no sé no el deporte mexicano por excelencia y tipificado por cierto también como recurso válido para ir a la guerra es la charrería el deporte mexicano es la charrería no es el pinche fútbol no es la mamada entonces la charrería se puede la charrería inclusive hicieron un edicto principal para que pudiera ser integrado en los Juegos Olímpicos cuando fueron en la Ciudad de México lo intentaron los cabrones meter la charrería ahí y les dijeron no se puede pendejos porque solamente la charrería y acá necesitan al menos expandirse un poco a otros países para que pueda concursar en este pedo tal como ha sido el taekwondo que el taekwondo por ejemplo es coreano y se fue expandiendo pero dijeron güey la charrería no se puede pero se intentó meter la charrería en los Juegos Olímpicos y no se pudo y resulta que Maximiliano fue el primer promotor grande de la charrería aquí en México ¿sabes cuál es el problema de Maxi? bueno ¿cuál fue el problema de Maxi? que era súper buen pedo era el amigo súper buen pedo con varo y pendejo y que todos trataban mal sí o sea de verdad Maxi llegó acá con toda la intención de ay qué triste puedes etiquetar a todos los personajes históricos mexicanos como cuates de la universidad de la prepa sí o sea puedes hacer un campus así completo y este güey era el güerito era el pinche white sican totalmente el white sican así de que le gustaban cositas así todas lindas pero estaba bien meco el güey neta estaba bien meco hasta la morra era más inteligente que ese güey solo lo quería por su barba pero no creas también hizo dos que tres cosas buenas aparte de por ejemplo por eso te digo que era buen pedo y sí 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 o sea hizo dos que tres cosas lo malo fue que lo utilizaron al sonso resulta resulta que este la charrería sí la charrería aunque haya en otros países no le han metido mano básicamente del todo porque no entienden muy bien cómo están las costumbres a diferencia de muchos otros sitios que puedes hacer la taekwondo la charrería tiene unas bases un cuanto tanto cuanto más específicas aparte es caro es caro la charrería es un deporte increíblemente caro muchos dicen que es un deporte de burgueses y lo cual es cierto de cierta manera porque no es tan fácil ¿qué tus pinches de clases de quitación y mamá en eso? cállate cállate la gente no tiene que saber este resulta que ese cabrón modificó gran parte del traje de la charrería o sea a el güey le debemos muchas de las cosas en las cuales la charrería actual y los trajes subvariantes de todo esto que incluyen los trajes de mariachi por los cuales conocido en todo el mundo se le deben a ciertas modificaciones que hizo maximiliano a ver cuantas cuantas me das que me muero de curiosidad básicamente fue la utilización de chaparreras en algunas cuantas cosas algunos atavíos de las maneras de como estaban hechas las botonaduras generales y la utilización del sombrero de esa manera porque antes se utilizaba un sombrero que era a la usanza andaluza que igual era el rey de maldito si bien cabrón por cierto también maxi es responsable de imponer el sistema decimal en la moneda nacional porque hasta los centavitos o sea los centavitos en fraccionarlo de manera que se pudiera entender porque teníamos antes solamente un peso podía fraccionarse en ocho reales y no en un centenar de centavos o sea básicamente maxi vino a decir wey ocho porque no ocho cabrón divide el pinche peso en cien y ya la verga es más fácil entonces me da ocho reales de este me da dos reales de este no no ni madres él fraccionó todo eso para que pudiera ser más fácil y su señora la chula la hermosa nada más y nada menos que marie charlotte amelia gusty victor y le polier de sar con bur que lo decían con ese pinche acento horrendo alias la maría carlota amelia agustina victoria leopoldina desaje cobur y gota carlota fue la primera hasta la fecha y única hasta algo que pasó porque antes les ponían un chingo de nombres o sea cuál era cuál era la emoción de decir todo eso bueno de ponerle no sé veinte nombres no sé quién era el cabrón con más nombres pablo picasso o diego ribera es que no me acuerdo picasso sí verdad picasso tenía un chingo pero más que nada antes lo tenían porque eran remembranza de determinadas cosas cada vez que tú tenías algún pequeño titulito que te iban dando y agregando por allá es así como que güey tú serías este claudia adriana de la divina concepción de la estela y cómo se llama dejemos Susana Susana y Susana de Asbaje y Lamada entonces se iban agregando cositas 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 hasta formar pinches nombres súper largos pero se supone que era por parte del parentesco que llegabas a tener antes se utilizaba todo ello y se le daban evidentemente los apellidos correspondientes a todo ello dependiendo del linaje que se fuera teniendo inclusive muchos de los orígenes de los apellidos eran por algunas cuantas cosas por ejemplo suponiendo que tú fueras un herrero entonces por ser un herrero eras Pepe Smith porque Smith en inglés es herrero y de repente Pepe tenía su hijo que era Pepito entonces Pepito era Pepito Smith son no no Pepito Smith son Smith son hijo hijo por ejemplo el hijo de Thor Thorson o el hijo de Odín Odinson entonces muchos de esos nombres son intercambiados por ejemplo el mío Cabrera viene de una isla portuguesa de que había un chingo de señoras que se dedicaban a criar cabras entonces por eso son las Cabrera y eran las Cabrera y ese les quedó el nombre lo saben daño era de la juntar dos nombres del lugar que criaba aves que no hacían daño no sé por qué chingados ¿por qué tienes nombres de animales? no tengo ni puta idea hay algo que yo no sepa la cabra la puta de la cabra bueno seguimos con Carlota perdón por igual fue la primera y única mujer en tener el cargo de gobierno en México la emperatriz fungió como regente durante las giras de Maximiliano o sea cada vez que se le hinchaba el pito iba a acosar en el interior del país y promulgó varias leyes durante dichos periodos esta Carlotita anduvo haciendo y deshaciendo un chingo de cositas bien chingonas porque instauró muchas guarderías hizo escuelas hizo muchas cosas bien bonitas hizo conservatorios de música la cabrona le anduvo metiendo mucho coco y de verdad la verga que le faltaba el pinche al Maxi la tenía esta pinche el Maxi era un pinche arrimadillo después de un rato y ni un hijo le pudo cuajar es así de mi amor me prestas un poco de tupito es que yo tengo uno muy chiquito si de hecho te digo el Maximiliano no le pudo cuajar a un hijo y ahí fue cuando ella dijo no mames cabrón te pasas de verga pues échale más ganas curiosamente si es que han ido al palacio Chapultepec la habitación de Carlota y la del Maxi están un poquito separadas las habitaciones de donde estaban ellos y ya donde fue lo que reventó todo fue cuando el Maxi al no poder cuajarle un chamaco ni un flan a la pinche Carlota pues se trajo al sobrino de un emperador por ahí que también tuvo México ahí te lo dejo de tarea ¿quién fue? ay 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 ¿cómo ves? muy bien con lentes muy bien ya sin lentes ya me vuelvo a prender antes de que nos vayamos de Santa Ana se me olvidó decirles que por cierto fue el octavo presidente de los Estados Unidos mexicanos y una de las cosas muy raras que hizo fue de que a diferencia de muchos otros güeyes como cierto gobernador de Puebla que le falta una patita al menos este gobernador no le dedicó un funeral como lo hizo Santa Ana Santa Ana le dedicó un funeral y un luto nacional a su patita ah que le reventó una bomba ¿no? sí cierto le dedicó un luto nacional nada más que pues mucha gente lo tomó a loco y dijo está bien pendejo y personajes sin patita un saludo un saludo a Tezcatlipoca bebé hermoso de luz con su patita su patita su patita su patita de jaguar bebé oye si es cierto porque la silla presidencial dicen que está embrujada cuéntame ese chaval no propiamente que está embrujada o sea no 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 es tanto real sino es una frase que se le acuña directamente hay que ir a sentar al peje ahí es una frase que se acuña directamente cuando fue la reunión de algunos líderes de la revolución y uno de ellos no se tiene la certeza que haya sido Zapata aunque les tarde el hocico no se tiene certeza de que Zapata lo haya dicho pero por ahí salió el comentario de que Zapata si él no quiso sentarse en la silla porque decían que cualquier persona cualquier mexicano que se sentara en la silla presidencial la silla lo volvía malo por eso decían que la silla estaba embrujada era como ganando ajá es así te sientas en la silla presidencial verga te volviste malo al cual le importó dos talegas enormes para sentarse fue a nada más y nada menos que mi centaurito del norte Panchito Villa a Panchito Villa le valió pito ese güey se sentó en la silla presidencial le di a ese lado prendejo tu ponte aquí ahí es donde él tomaron la foto icónica donde Zapata está aquí posando como pinche instagramer así y Panchito Villa está ahí riendo bien cagado como tiktoker pues bueno vamos a saltarnos un poquito más por acá y vámonos a Chapultepec aprovechando que estamos hablando de Santa Ana vámonos a Chúpate el pie sí digo Santana de Maximiliano a verdad Santana también tuvo cositas en Chúpate el pie pero curiosamente Chapultepec tiene lugarcitos que puedes encontrar qué pasó pero no Chapultepec lo mandó a construir este Maximiliano o Juárez quién fue no me acuerdo ahorita específicamente del dato pero o Porfirio no 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 Chapultepec porfirio fue 1800 porfirio es más de más adelante sí perdón porfirio es más adelante quién es más viejo Porfirio o Juárez Juárez es más viejo Juárez más viejo Juárez mi Porfirio lo pude haber dicho así mira pinche Porfirio a diferencia de Juárez Juárez no le entró a las madres militares y Porfirio sí Porfirio estuvo en la batalla de Puebla se le conoce como el héroe del 2 de mayo creo que sí el héroe de los mayo o sea el güey de la batalla de Puebla no amor 5 de mayo no 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 el héroe el 2 de mayo no me acuerdo no me acuerdo de qué fecha es una fecha que fue olvidada pero ese es un apartado que quiero agarrar cuando cuando vas a hablar de mi señor cuando estemos hablando de Porfirio del pinche de bigotes de divorciada de mi crush de mi Josbando no 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 cuando le toque a ese voy a agarrar esa fecha que fue una fecha perdida completa para para este Porfis este una de las cositas que tuvo la batalla bueno de Chapultepec fue de que ahí había chamaquitos porque durante un ratito Chapultepec estuvo abandonado y alguien dijo pues métale cosas güeyes utilicenlo pinche lugarzote grandote güey hay un chingo de espacio donde meterse y que recuerdas qué sucedió qué evento importante sucedió ahí en Chapultepec este que no vayas a salir que es la creación del papalato museo del niño hay un monumento con esos cobertos los niños héroes exactamente los niños héroes ustedes disculparán tengo que tomar mis mil y tantos litros anuales resulta que la batalla de Chapultepec que fue en qué año no la verdad de años se hiciste la serie bueno la batalla de Chopatelpie fue en 1848 y estuvieron involucrados cuántos cuántos niños históricamente o según el poema es bien curioso porque esa parte vamos normalmente la historia te cuenta bueno al menos en las escuelas te cuentan así de wey es que no mames vinieron los pinches invasores y la verga y los chavitos estos los pinches mocositos los pipiolitos que apenas si acaso podían levantar un pinche un pinche fusil y una erección al mismo tiempo estaban ahí los cabrones y lograron defender todo eso y ahí tienes nada más y nada menos que aquel chavito que se enredó en la bandera y tirose por el desfiladero para que la bandera no cayese en manos invasoras así que la chingada es así como de ay no ya está sucia de sangre y tiene un muertito ay no que asco pues resulta que mucha gente dice que fueron los chavitos seres y fueron menos de 10 pero resulta que estuvieron involucrados cerca de 50 cadetes muchos miembros del colegio militar y casi 3 mil soldados no solo 6 pinches chamacos puñetos que estuvieron castigados por andarse yendo de pedos ándale pero esa va a ser otra historia el sacrificio de uno de los niños héroes para rescatar la bandera nacional en las manos del ejército gringo el ejército estadounidense las historias nunca se ponen de acuerdo si fue Melgar Scutia o de la barrera realmente si le ponen a rascarse no se han puesto de acuerdo no aparece mencionada ningún libro o sea si te pones a leer parte de la historia dentro de las bajas de las cositas que contaron los gringos no aparece mencionada ningún libro en donde lo mencionan fue muchos 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 50 años después en un poema o sea no antes de todo eso no existía ningún solo dato que dijera que el güey agarró la bandera y se aventó sino simplemente en un poemita que alguien dijo oye en ese caso entregases agarroses la bandera y no dejases que el este que el invasor la tomase en sus manos y a la verga ya eso dista mucho de todo lo demás por eso es que te acuerdas así textualmente de las cosas yo apenas si me acuerdo que comí ayer no mames soy un nerd soy un pinche tetazo ay tetazo eh no tetón dejasas madres resulta de que si no hay ningún registro que diga o que vale que este pendejo se lanzó para allá alguien estaba preguntando que si existieron los niños héroes si existieron esos pendejos si existieron esos güeyes si hay si hay papeleo desde que vivieron murieron y allí se fueron los pendejos si 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 y resulta de que si alguien ha tenido la fortuna de visitar nada más y nada menos que el castillo de chapultepec que por cierto es el único castillo en américa latina si y en américa si hasta el puto todo el puto continente es el único castillo que hay y está aquí en méxico bueno en ese castillo si alguien ha tenido la fortuna de poder ir ahí no solamente al paraninfo no solamente ahí a charpata ahí en los prados ahí de todo chapultepec a meterse mano ahí en las aguas senegosas del pinche lago de chapultepec que está muy de la verga este si alguien ha tenido la oportunidad de ir al palacio si al palacio porque realmente fue un palacio y después se transformó el castillito donde se encuentra la bandera es en una fortificación super mamona y de ahí a que puede echarse un brinco y llegar al desfiladero ni madres porque básicamente la bandera se encuentra en medio de una plaza en medio de una plazuela que tienen ahí entonces el pendejo tendría que haberse subido ahí arrancado la bandera bajarse en chinga y lanzarse al despeñadero como a 13 metros de donde estaba quizás un poquito más entonces no es tanto así como la historia te lo cuenta a ver deja reviso mis notitas me estoy dando cuenta que he aprendido más de historia contigo que todos los años que estudié pues a mí me gusta andar aprendiendo alguien me preguntó ahí en instagram que por qué chingados me gustaba andar diciendo pendejadas la historia y es porque la historia es muy bonita lo malo es como te chingados lo andan contando gran parte de la cosita que odian la historia en general es porque las personas no te saben contarla o no hacen de tal manera que te llame la atención para todo esto sufragio efectivo no reelección frase de quién fue del señor pingüica del presidente pingüica sí de francisco y madero sí pues ni madres la icónica frase del sufragio efectivo no reelección fue acuñada por porfirio díaz durante su perra maldita exactamente la frase sufragio efectivo no reelección fue de porfirio díaz y fue acuñada durante la última reelección de benito juárez en 1871 no fue la de la que se juró la que se robó este pendejo no 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 ese fue juárez la que se anduvo robando también la del respeto al derecho a jenos la paz pero esa fue de un gringo sí esa se la robó de ese güey pero ese también se la robó a un griego míralos míralos a los hijos pinches rateros sí justamente sufragio efectivo no reelección fue la frase que se chingó maderito también precisamente de porfirio díaz y la utilizó en su campaña electoral de 1910 y estúpidamente se la robaron y se la aplicaron al cabrón ay mira nada más que cosas ay pero que cosas ay 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 el mito llegamos a cositas como la revolución bien siempre se dijo que el pueblo mexicano como un solo hombre se levantó en armas contra porfirio díaz y contra el otro hijo de la chingada que era victoriano huerta cierto o falso bien siempre se ha dicho que el pueblo mexicano como un solo hombre se levantó en armas contra porfirio díaz y contra victoriano huerta cierto o falso me suena que es falso la mayor parte de personas te dirán pues si no mames la pinche revolución fue para darle a su madre a díaz y pues ya la verga y pues si hubo soldados soldaderas adelitas trenes y todo ese pedo resulta que es mucho más compleja la revolución mexicana fue la suma de un chingo de rebeliones saludos cananea el periodo más violento fue cuando los revolucionarios después de haber mandado a la verga Díaz se enfrentaron a sí mismo entonces fue una me va a gustar agarrar ese tema porque creo que la revolución va a durar como dos dos en vivos porque se empezaron a agarrar a chingadazos entre todos y a lo pendejo se empezaron a matar y de repente eran cuates se traicionaban se decían de cosas se tiraban la piedra escondida a la mano se andaban dando baje con un chingo de situaciones ahí por ahí o sea básicamente es facebook pero en méxico entre revolucionarios y fue un desmadre muy cabrón y súper violento los héroes de la revolución entre comillas muy pocas veces estuvieron juntos y muy pocas veces lucharon por la misma causa y terminaron asesinándose unos a otros se agarraron a chingadazos súper pero súper cabrón y de ahí salieron un chingo de mitos por ejemplo el mito uno de los mitos de la revolución más cabrón es de que decía que zapatita era un campesinito humilde no pero decías que tenía los calzones de algodón zapata aunque la historia oficial se ha presentado a zapata como un indio pobrecito que se levantó en armas o como un indígena pobre pero qué buenos vivotos tenía lo cierto es de que el güey era un pequeño propietario bastante adineradito dueño de pedacitos muy pequeñitos por decir muy pequeñitos eran de mamás están muy grandes de tierra para cultivar tenía muy buenos caballos incluso en una ocasión los ingresos que ganó por una buena cosecha de sandía los empleó para comprarse botonaduras de plata para su traje de charro le gustaba la comida francesa le gustaba el buen coñac no le gustaba vestir de manta y era totalmente mamoncito en su manera de vestir que debe oye eso suena muy puñetas el güey ahora que lo que lo describe sí sí suena muy gay sí no no el pinche zapata era cabrón me imagino esos güeyes putos así putísimos ay no me puedes traer unos mocacines y de piel y unos tomes no le gustaba vestir amado el pinche zapata que sean rayados azules si es de otro pinche color naco ni creas no y aparte pues también está el detallito de que cuando estaba de caballerango por ahí se lo llevó el bigote a contarle sus cositas ahí bigote con bigote este el hierro de porfirio días pero esos son pellejos de otro costal porque la sexualidad de zapata está muy muy pero de verdad muy muy cuestionable en muchas cositas que si era gay no le quita mérito a lo que hizo o sea el güey hizo muchas cosas nada más le gustaba que le regresaran los frijoles cuál es el pedo o él le gustaba regresar los frijoles vía carne entonces muy su pedo muy sus cosas muy sus pinches este modos digo no hay tanta bronca recordemos a los espartanos muy mamados muy chingones por acá pero bien que le gustaba que le regresaran el aceite eso no le quita su no les quita el lombre los hijos de la chinga a huevo pero cada quien su desmane por cierto alguien te preguntó que si te hubiera gustado ser historiador sí francamente sí pero la historia es tan compleja y tan grande que me daría no hueva sino detestaría encasillarme en una sola cosa o sea te puedes ir picoteando así de historiador de un chingo de cositas desde el lugar donde estás por ejemplo revisando cositas de donde vivimos resulta que aquí había mamuts hay cuevas hay un chingo de cositas entonces si te pones a investigar un chingo de cosas sacas muchas cosas bien interesantes y dices no mames el lugar donde estoy parado seguramente mataron a un pendejo alguien me pidió me hizo la petición que dijera que dijera esto ay saludame al cacas seguramente pinche zapata le dijo eso al bigote ay te lo voy a saludar cabrón ahorita te lo saludo con mucho gusto hablando de cositas locas de cositas homos hay un lugarcito en la república mexicana un lugarcito especial un lugarcito caliente un lugarcito donde igual puedes salirte a echar una chela o chingarte que hay que su huevito de tortuguita que su pupu que sus empanaditas que sus tlayuditas que sus hay tantas cosas hermosas en un sitio muy particular de México donde existe nada más y nada menos que el tercer género estamos hablando de un lugar precioso digno totalmente de que la misma virgen viniera a chingarse una tlayuda con un chingo pero con un chingo de tazajo estamos hablando nada más y nada menos que del Istmo de Tehuantepec y ahí existe el tercer género y que a diferencia de un chingo de sitios que veían a dos chavillos o dos chavillas dándose besos y los agarraban a pedradas en este caso allí no allí en Oaxaca existen los mushes y es una tradición zapoteca mushe es una persona que nació con los genitales masculinos pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino ya sea en un aspecto sexual social o personal a que vamos con esto es que en muchas familias es un verdadero honor no andar con el puyotas del orador sino es un verdadero honor que en la familia haya un mushe lo consideran de muy buena suerte y si un chavillo quiere hacerse mushe puede hacerse mushes pero si no pues también te toca perder con todo eso porque es algo que se llega a dar y es tradición y es bonito y lo integran completamente puedes ver en muchos sitios velas y meñas o sea celebraciones sobre todo en una de las celebraciones más grandes que se da allá que se llama la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro no es mame así se llama ok la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro los mushes son el centro de esa festividad que se celebra la diversidad sexual y la igualdad y si en Oaxaca no está para nada mal visto esto la mayor parte de gente cuando escucha de Oaxaca y los trajes típicos normalmente lo relaciona con una persona una mujer normalmente vestida de negro con un chingo de florecitas en el atuendo y un halo blanco en la parte de atrás si es cierto es un vestido de la zona del Itzmo de Tehuantepec pero hay muchas diferencias entre los cuchitecas este las de Tehuantepec de Salina Cruz y todo eso van por ahí todo el asunto pero en todas esas zonas se encuentran muchas y puedes encontrar los grandotes peludos fuertotes porque están todos con los cabrones o sea los ves y de un putazo si te sientan y los ves y de repente los ves súper ataviados o sea no le piden nada a este RuPaul y sus pinches drags no le piden nada porque se visten no 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 unos pinches brazotes mamalones peludos pero mira con unas uñitas súper bien pinches pintadas así todas bonitos hace que la este la tacos de canasta se sienta como este una cosita escuálida y más con las voces que se cargan esos cabrones no 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 agarra tres tacos tacos y las juntas y formas un mushe o sea los mushes si se pueden casar con mujeres porque no 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 o sea te estoy preguntando si o sea no hay pedo no y por ejemplo si son mushe mushe con mushe o mushe con chavo gay si y hacen la mismo el mismo pinche desmadre de que desprenden a la muchacha y tiene que salir la tela desangrada bueno esas son tradiciones viejas pues estamos hablando de bodas o sea ya no lo hacen ahora no bueno si en algunos lugares algunos lugares todavía son tradicionalistas donde se tiene que hacer lo de la primera este sangre que es donde las abuelitas normalmente háganle cuenta vamos a poner bien la situación para que ustedes tengan un poquito más de información al respecto de todo eso resulta 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 que por cierto germancito lo dice adecuadamente ellos tienen un chingo de barro y se quedan con muchas cositas de la familia porque se quedan a cuidar a los papás y se dedican al campo y otras cuantas cosas básicamente los mushes tienen la responsabilidad de cuidar a los papás los demás miembros de la familia pueden irse a hacer su vida hacer todo ello pero ellos se cuidan cuidan de los papás están al tiro con la casa bueno cuidan de los papás y están bien bien al pedo con la casa se quedan con la herencia y con la casa o sea ese es como un pago por todo el servicio que están brindando y de verdad son muy queridos ahí pero a lo que voy es algo diferente no todos los mushes tienen cuerpo de luchador pero muchos de ellos como trabajan en el campo y todo eso evidentemente están fuertecitos bien resulta que eres en algunos sitios de Oaxaca no en todos en algunos sitios insisto de por allá eres una novia que se va a cazar con un galancillo de por ahí ya sabes y el chico suena bien alburero eso el chavito este va a decir mamá quiero llevarme a un hombre de por allá José 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 ok pues resulta que Pepe quiere quiere llevarse a a Nacheli porque es un hombre súper común allá en Oaxaca resulta que se zapote con Nacheli quiere llevarse a esta morrita y le dice mamá quiero llevarme a esta morra y sus papás se le quedan viendo así de ¿estás seguro pendejo? y así de sí, sí, sí quiere llevármelo y dice ok vamos por ella para esto estos cabrones se juntan la familia se junta y dice pues tenemos que dar un dote tenemos que que ir por la la señorita y antes de pedir el disculpe es tengo que llegar con esta señorita y con los papás y decirle ¿sabe qué? mi chamaco quiere juntar sus pulgas y pelos con la chamaca hay que asco hay que asco este van a querer juntar sus cositas y todo eso pero pues ¿cómo le hacemos? ¿le entra o no le entra? y ya voltean a ver a la chamaca y le preguntan ¿quieres? ¿usted quiere? ¿usted quiere? y sobre todo ¿estás preparada para esto? y la morrilla pues tiene que decir sí, sí o sí no ¿a qué nos referimos con que esté preparada? es que esté vir gen sí virguita que la haya bajado ajá que tenga ahí el himeneo intacto porque vienen muchas cosas y desde ahí le están preguntando a la morra wey no hiciste nada por ahí con este pinche pepito ¿verdad? y ya no, 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 no sí huevo pues venga se arma chingón vamos a predisponer todo esto para la boda no a diferencia de unas bodas normales como en en este en gran parte del territorio nacional las bodas en Oaxaca duran un chingo y cuando duran un chingo neta duran un chingo llegan a durar a veces hasta una semana entera o sea si ustedes sienten que es demasiado 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 este una boda que dura puta como seis siete horas en el pinche bailecito y todo eso no aquí duran un chingo cabrones es que sí amor o sea pudiste ver este agarrado el de la princesa esta que le sale la flor por el oído donají donají o sea donají suena todavía más bonito la donita sí bueno está bien dejemos hablar de repente llega Pepito a decir oiga doña quiero la donita de dona quiero el ojito de dona no la donita de dona se oye más bonito entonces se pone toda la pinche fiesta y es tirar la pinche casa por la ventana chingada madre de verdad hacen un chingo de cosas y cuando hacen un chingo de cosas lo principal que hacen es endeudarse a madres porque una bodita que dure una semana no mamen es un chingo neta es un chingo de cositas porque es darle de comer a toda la gente que vaya a la gente del pueblo a los curas a las ñoras a todo eso y es de verdad una romería completa más cuando son las velas sismeñas porque salen los vestidos de gala y neta que a mí me tocó me tocó ver señoras viejitas como de noventa y tantos años de allá del Istmo que tienen un redombergo de varo que les gusta el oro no 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 el pinche pájaro sino bueno también pero les gusta el oro y me tocó ver insisto señoras de allá que a duras penas se tambaleaban como pinche este que la tina medio cuajara ahí estaban las cabronas pero ahí seguían paradas ahí las las viejitas verlas a estas pinches viejitas insisto yo le conté a la señora 38 centenarios que tenía en el cuello que estaban nada más y nada menos que unidos con filamentos de oro y detallitos extras que tenía el cuello nada más echenle la cuenta de cuánta lana traía la doña y agarran fácil le metes un putazo las agarras y te pones a correr evidentemente te van a linchar pero tienen un redombergo de oro y les gusta andarlo presumiendo ves a las teguanas si los trajes pueden llegar a valer hasta un millón de pesos se tardan las señoras en hacer los trajes bordados así a mano y se tardan un chingo se tardan años a veces en hacerlo pero los trabajos están impecables son una belleza completa los trajecitos que tienen y de verdad es impresionante la cantidad de varo que sueltan y sueltan varo a lo cabrón porque desde el bautizo la primera comunión los 15 años alguien dice por ahí la chamaca cumple 15 años y te endeudas otros 15 cabrón cuando le haces la fiesta pero de verdad son de las cositas impresionantes que hay por allá que dan cosas bien cabronas y uno de los detallitos que hay allá es el chupe y una de las cositas más hermosas que puede haber en el chupe es el mezcal y por mezcal no paran hay muchos lugares precisamente allá en Oaxaca que te llegan con tu botellita de bueno desde antes te preparan y te dicen sabes que van a haber muchos sitios digo muchas personas acá en este sitio así es que te vamos a comisionar para que tú 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 jovencito tú señor que dices que te encanta andarle haciendo la lipús que dices que te encanta andar echando chelitas ahí en casa que sientes que de verdad aguantas y que eres un pinche barril que nada lo tumba pues deberías ir a uno de estos lugares porque si tú te pones como comisionado del mezcal te lo van a dar y te van a comisionar precisamente el mezcal y es así de a ver Claucherry tú dices que le encanta te encanta el pinche chupe aquí está tu botellita de mezcal para que vayas aquí están tus vasitos y le vas a dar a cada personita que vaya entrando acá en gesto de bienvenida le vas a dar un madracito de mezcal es que no puedo no puedo vas a tener que ir y darle el mezcal y dirás y bueno y eso que pinche chiste tiene resulta de que tú cuando llegas con las personas es muy buenas tardes muchas gracias por venir a la boda de Pitufina y Pitufino y señorito tenga su mezcalito de acá le sirve su mezcalito y tú sacas tu medida de mezcal te pones ahí tu mezcalito y órale ahí te va vas a tomar junto con la persona con cada persona que venga un mezcal tú uno él uno tú uno él uno tú uno él uno tú uno él estamos hablando que hay fiestas de hasta 400 personas básicamente vas a terminar ahogado de borracho si nos casamos a quién pondrías tú de comisario de su puta madre tengo como tres o cuatro prospectos porque no le van a aguantar pinche sama va a terminar así o sea si se pone todo eso muy seguramente va a ser en la sierra en la sierra pues se ve que hay caños que pasan a un costado bueno donde pasa el agua pinche sama va a quedar tapando esa madre así ahogadísimo de borracho el güey va a perder el culo dos veces este no 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 una cosa muy cabrona de verdad si ustedes sienten que aguantan un chingo una puta y los ponen hasta el huevo los ponen hasta el que que ya sea boda 15 años bautizos inclusive si esto es un velorio porque hasta los velorios son fiesta de verdad tú llegas a cualquier otro velorio y ahí te encuentras a las doñitas aquí tirando como dijera mis abuelos a lagre y mamoco y pedo están ahí las pinches viejitas ahí rezándole al pobre cadáver el pinche cadáver ahí todo frío ahí todo serio mientras nada más repartes cafecito y aquí no llegas a una fiesta y de repente te empiezas a escuchar un chingo de banda echando cualquier canción la que le gustaba sobre todo al difuntito y por aquí están árboles de la barranca porque en verde y ves a los chavitos correr ves a las doñas que te están dando de comer y todo eso se pone bueno allá si quieren fiesta puta Oaxaca es una de las cositas chingonas pero regresamos a la boda también otra de las cositas bien bonitas que se dan por allá y bien curiositas es nada más y nada menos que el baile del guajolote ahí viene el pavo el baile del guajolote el baile del cocono es una cosita bien bonita porque la banda se pone ahí y sacan el pinche un guajolotito lo ponen ahí con algunas yerbitas y todo eso vivo y se ponen a bailar con él pero acto seguido después del baile del guajolote que normalmente tiene que inaugurarlo la abuelita del lugar viene nada más y nada menos que el baile de los muebles y es una cosa y bonita tradición que no en todos los pinches sitios están y sí efectivamente si tú estás cansado de que solamente te regalen vajilla y únicamente productos nalga de Liverpool cuando te andas cazando puedes irte directamente a esos lugarcitos bellos y paradisíacos de Oaxaca donde te van a andar regalando te pueden regalar desde roperos te pueden regalar directamente refrigeradores te pueden poner como el pinche pipila andar cargando fregaderos te pueden andar regalando desde carros te pueden andar regalando hornos de microondas te puedes andar regalando vajilla también porque nunca sobra la cosa es de que tú vas a llegar directamente a la fiesta a la fiesta con un regalo porque tú estás dando un presente de decir güey yo te estimo un chingo chingados ahí se aplica el de que el que no traiga regalo no pasa bueno si puedes pasar pero tú tú si vas a ir a una fiesta es porque de verdad estimas al cabrón que está ahí aquí no es de huelemoles aquí de ah pues güey hay una fiestecita vamos a poner los pedos no 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 aquí si vas a ir pero por eso o sea si vas es de sí 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 y si no llevas este algún regalo para los novios vas a llevar chupe o sea vas a llegar con algo vas a llegar nada de que vas a ir con las manos no ni madres aquí vas a llegar con tus 4 o 5 cartoncitos ahí está cabrones de menos de menos y vas a ir repartiendo órale güey chingale cabrón de andar destapando y que estén frías y los pinchas mezcales y todo por acá y no mames llegas con los regalitos y depende de qué tanto estimas a la persona que se está casando es como tú vas a llegar con tu regalito y así de señora señor aquí está un ropero chinga su madre ahí un pinche ropero para la señora para que no le haga falta donde meter sus pinches zapatos alguien pregunta que si este baile del guajolote es el mismo que el del piña la de la piña no 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 son muy diferentes el baile del guajolote este es muy diferente el baile de la piña es del papalopan es muy diferente normalmente nada más es en gelaguetza no tiene mucho tiempo tendrá como 60 años ese baile pero el otro es un poquito más tradicional pero se da en otras circunstancias y lo bailan mucha gente o sea pasan el guajolote básicamente estén el guajolote baila con él siguiente pasen el guajolote baila con él y así se la van llevando bueno el hecho es de que llegan con los regalos y llega un punto donde es así de cabrones para que los regalos estén bien benditos bien 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 benditos vas a tener que bailar con el mueble y no bailarle enfrente del mueble poniéndote en un pinche tubo y ahí meneándote ahí las caderas o sea básicamente lo que haría la nasheli ajá exacto no 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 te vas a andar aventando en el pinche tubo cabrona vas a cargar el mueble y te vas a andar dando de vueltas deja mis putos pezones en paz este vas a andar cargando el mueble y vas a andar dando de vueltas directamente con el mueble y no es mame pueden buscar en en youtube hay muchos videos donde hay gente allá en oaxaca bailando con los muebles no solamente los bailan en la casa salen a las calles a bailar directamente con esos pinches muebles y ves a la gente que está aquí tirando con la banda y esos cabrones bailando el pinche mueble entre cuatro cargando el chingado este el chingado ropero hay gente que trae su su piedra para andar fregando su fregadero que son una pinche loza y se transforman en el pipi la se le echan al pinche lomo llorale cabrón a bailar con eso me tocó a mí ver a alguien que de dote bueno no de dote sino de regalo regaló un pinche bocho y ese bocho entre seis cabrones lo cargaron no mucho pero al menos lo anduvieron meneando tantito los cabrones entonces no 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 mamen una pinche lavadora un refrigerador lo que ustedes den van a tener que lavar digo lavar este bailar con él y no son de los únicos lugarcitos allá en Oaxaca donde se bailan con cosas extrañas una de las situaciones más curiosas que nos ha tocado ver es el domingo de resurrección en Reyes Etla nada más y nada menos que digo Reyes Etla en Etla nada más en mero 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 Etla y que hay por allá cuéntanos queso aparte de queso por cierto el quesillo nace en Reyes Etla no sé para dónde iba tu pregunta o sea qué pasa en semana santa no el domingo de resurrección yo te llevé ahí tú no tus papás me llevaron bueno pero fuimos fue la idea así de vamos a llevar a esta vieja hay que ver esta cosa esta vieja no te voy a acusar con tu mamá de que me pierdas el respeto cabrón qué pasa ahí en Reyes Etla pues sacan a Chuchito con su pelo real y lo empiezan a mover al son de la banda bueno y lo van cargando resulta que ahí en Etla que es un lugarcito precioso y tienen tienen que ir en algún momento para todo eso ya no lo hacen de la misma forma como lo hacían antes antes les valía pito todo esto pero normalmente uno está totalmente este habituado a que las figuras e imágenes religiosas son para estar en su nicho llegas le prendes su veladorita le dejas ahí su veladorita le pides tantito en un recito tantito cuanto escueto le dejas su florecita y nada más los santos son para quedarse ahí y acá ni madres aquí resulta de que el señor don patrón don Chuchito acaba de resucitar y de verdad es una pincha alegría enorme que Chuchito haya resucitado le mandó a la verga a la muerte entonces ahí es cuando se juntan un chingo de santos de diferentes barrios de Etla o sea de diferentes lugarcitos muy cerca de ahí que tiene su propia iglesia que tiene a su patrono y ahí es precisamente cuando cada uno de esos lugares de esas parroquias contrata una banda y sacan al santo a llevárselo bailando hasta la mera plazuela principal y te das cuenta de que vienen las bandas porque a lo lejos se escucha a los pinches varas de pueblo así que salen salen reventando todo eso con los santos y muchos de los santos son santos viejos que tienen pelo natural entonces de repente los ves ahí con la banda echándole ahí cualquier canción de banda que te puedas imaginar pero no banda como pinche banda bueno como la banda de mes o todo eso sino banda un poquito más tradicional oaxaqueña reventando aquí tratando de tocar lo más fuerte posible y ves al santo todo serio pero moviéndose bien cagado ahí con todo eso y aparte los adornan con florecitas de mayo y todo eso se ve bien pinches bonito el baile de los santos y de repente ves al arcángel Gabriel que tiene sus alitas que se le mueve entonces de repente pinche arcángel se ve como que se hubiera volando hay varios de por ejemplo ahí reyes tiene a reyes y el güey está sentado encabronado en su trono y de repente ves como lo van bailando ahí tiene una virgencita de Guadalupe también echándose el bailongo se ven bien cagados todos esos santos bailando pero es una de las situaciones que de verdad no lo crees necesitas estar en el lugar para verlo no hombre los pinches negros cargando el ataúd es una mamada no 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 ves a los santos y ves una cantidad enorme y ya cuando se juntan en la plazuela las pinches bandas no se callan es de verdad un pinche pandemonium completo con todas las bandas aquí tocando una tratando de callar a la otra los pinches santos bailando por acá la gente aventando dulce los chavitos hasta la madre de pedos de aquel ladito hay un chingo de desmadre y se pone muy cabrón y a veces el curita antes ahorita pues ya no lo hacen tanto se ponían para que todas las bandas tocaran una sola canción juntos o separado chinga su madre antes de iniciar misa y que todo se fuera la chingada dura más o menos como hora y media y de verdad está muy cabrón no 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 algo exquisito ya hasta el final hay un santo no me acuerdo específicamente cuál es que me encantaba porque después de todo eso lo subían a un buggy a un carrito y lo empotraban ahí le echaban dos que tres amarres y se lo llevaban entonces ahí veías al santo que iba en la carretera y como tenía los cabellos este reales nada más se veía bien cagado como el güey iba todo a ser y con los pinches cabellos volando porque iban a muy buena velocidad no 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 neta una cosa impresionante entonces ya se me olvidó que chingas estábamos hablando ah sí la boda este muchas de esas cosas se hacen allí ahora imagínense qué clase de universo entero es Oaxaca bien en este caso se casan estos cabrones se casa Pepito y Don Agil y llegan a la noche bueno llegan al festejito y antes de que cualquier cabrón se ponga en la mesa y trague no 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 señores no 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 pueden o sea llegarán después de la boda y todo eso y llegan a la casa y una vez que llegan a la casa la abuelita normalmente del del novio es la que va a dar fe y legalidad como la señora Aguilera junto con el este que era el secretario de gobierno no este el interventor de la secretaría de gobierno ¿de qué puta será? ese güey si cuando la señora Aguilera cuando decía y aquí tenemos al interventor del interventor de la secretaría de gobierno ándale para dar fe y legalidad de todo eso justamente esa va a ser la abuelita o sea de si tú tienes a tu querera y si tú tienes a tu nalguita tu quelite por ahí de repente va a tener que llegar a tu tu abuelita a supervisar que todo se haga conforme al procedimiento y eso significa que te van a conminar a que vayas a la habitación opcial o sea un pinche cuarto con una cama se mete primero la abuelita se da una vueltita para checar a ver es que no haya nada ahí que no vengas con tu pinche bolsita ahí escondida ni nada y allí una vez que se mete la abuelita se queda en su sillita guachando con carita de perversa así de tiempos mozos que no han de volver tú te metes junto con tu chavilla o tu chavillo cosa cosa tu quimera lo que ames se meten ahí al lugarcito cierran la puertita y toda la gente afuerita en silencio esta noche es para amar todo listo está puchy Claudia me asustaste te asustaste la pendeja no mames pues sí resulta de que van a despeinar la cotorra van a machucar la rata sí justamente esa abuelita es la que va a aventarse el descorche y toda la gente toda la gente no va a andar tragando ni siquiera le van a meter un pinche dedo al pastel hasta que el otro cabrón haga lo propio y la abuelita en este caso la de la secretaría de gobernación la interventora de la secretaría de gobernación es la que va a dar fe y legalidad de que el descorche se haga de manera adecuada y hay una sábana en la parte de abajo que es la sábana nupcial y precisamente las tradiciones ya no en muchos lugares se hace pero la tradición dicta en muchos sitios y sé que es enormemente machista pero pues ni pedo son cosas que la gente en algunos sitios sigue haciendo eventualmente va a ir desapareciendo eso pero en muchos sitios sigue haciéndose todo eso y ahí es cuando la demita en cuestión tiene que dejar la sabanita manchada y la abuelita no si es mushy no se hace esto era lo que estábamos comentando hace rato o sea que le pregunté a Dania que este no si es mushy no me hace casa ni todo eso no me hace no mames le desgarro el ano yo diría más que le reventó un hemorroide pero sí una almarrana o si está muy grande un almohzapo no el punto es de que la abuelita pueda acercarse a checar si ves que realmente pues a ver así de oye wey pues al chile no veo que que haya sangrado todo esto pero si sangra la abuelita sale ahí directamente abre obviamente no deja que vean que chingados hay adentro y ahí es cuando ella extiende la lonita bueno pues la la sabanita y dice órale cabrones a chingarle y es cuando la pinche banda se empieza con todo ese desmadrito y órale cabrón a darle la banda empieza a tocar las cocineras empiezan a echar toda la comida empieza el desmadrito empieza el guate que bien chingón chan 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 pero que pasa si es que la sábana no sale manchada la abuelita sale toda encabronada y ahí es cuando la abuelita agarra una de las ollitas que están por ahí las rompe y las cuelga en la puerta la fiesta ha terminado los papás agradecen de la novia los papás agradecen que hayan venido la gente invita a la gente a que no se desperdicie la comida que se hizo les dan la opción de llevarse un itacate a su casa pueden agarrar los regalos que trajeron y gracias por venir ahí se acaba la fiesta y ahí es cuando el novio junto con su familia se va a su casa y ahí es cuando la familia de la novia va a buscar a la familia del novio hasta la casa y preguntarle pues bueno a decirle usted disculpe no sabíamos que la chamaca salió así la 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 gusta todavía quedarse con la chamaca y ahí ellos decían pinche comunidad en su momento pues hacían ese desmadre o sea ahorita ya ha cambiado mucho de la situación no todas esas cosas es así ahorita ya es muy diferente pero en su tiempo era muy condicionante de todo eso porque estaba de por medio también parte de la honra supuestamente de la familia afortunadamente los tiempos han cambiado y ya no es igual porque es así tenías que esperarte hasta el descorche y eso valía pero un chingo precisamente y justamente después de eso ya es cuando se aventaban todo eso digo sigue siendo muchos sitios que por ejemplo si el chavillo todavía quería con la morra a pesar de que no sangró pero los papás no querían que procede hay una opción que es que el chavito se lleve la chamaca pero está deshonrando directamente a las dos familias y pues de preferencia porque ya la penetró pero normalmente es así ya está usada aquí es un ya le quitaste el blister a tu pinche juguete tú hiciste esto cabrón sí ok te quieres quedar con ella sí mira yo no no te doy mi bendición así es que tú 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 te juntas con esa morra y te vas a vivir a donde tengas que vivir pero a esta casa no regresas ni te vas a quedar acá o sea si está esa opción también o sea los hijos de la chingada también perdón estoy oliendo una carayola y precisamente y no me lo van a dejar Germancito Dempsey lo dice mira se pone bien se pone bien gacho cuando pasa y más cuando contratan a grupos chidos y hasta Castillo Pagan sí porque también precisamente Germancito para quienes estén leyendo precisamente ahí es un especialista en pirotecnia de allá de Oaxaca y a veces les encargan o sea las fiestas son tan cabrones es el más chingón haciendo cuentos en ese lugar así que si son de Oaxaca contraten contraten ahí échenle mensajitos si es que quieren alguna cosita si es que quieren pedirle a su nalguita que es a su novia y de repente soltaron pinche cuete también chingados hasta hace cosas de geeks o sea creo que hizo Pokémon eso no me creo que hiciste lo otra vez pero te salió bien chingón y me gustó unas cositas bien chingonas se aviente el Germancito pero imagínate que tanto tanto lana le están metiendo a las bodas y todo este pedo que se avientan el tiro de contratar pirotecnia imagínate normalmente la pirotecnia es para que te gusta 16 de septiembre para Santos para todo eso pero no no mames si le meten bien cabrón si 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 pero no 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 una cosa impresionante de verdad tira la pinche casa por la ventana de donde sacan lana se pasa un chingada madre pero normalmente la sacada de lana de todo eso se da con la gelaguetza y que chingadosa es la gelaguetza que what se da con la gelaguetza que es la gelaguetza no sé el baile de la piña el baile de la piña no la gelaguetza normalmente la gente está habituada que sea únicamente los bailes que se dan en este las fiestas de junio todo eso cuando la gente va al cerro del fortín y se pone a bailar ahí enfrente de gente güerita y todo eso no la gelaguetza normalmente es un una situación que se da de fraternidad entre las personas vamos a ponerlo es un ejemplo suponiendo que nosotros nos fuéramos a casar resulta de que ahí por ejemplo germancito dice órale cabrones yo les pongo la pirotecnia y dice ah no mames por ahí alguien va a decir wey yo les pongo no sé una pinche res y sale por otro por ahí diciendo wey yo les voy a poner este unos guajolotes y ahí entre todos se arma el pinche la fiesta y el guateque hay gente que de su propia de su propio ser saca el la el dar y otorgar cosas no es el bailes no esa es una mamada hecha para turistas una gelaguetza es cuando ellos de verdad dan porque quieren ofrecerle algo a las personas que va a hacer la fiesta y decir mira yo por mi parte este yo quiero darles esto yo quiero brindarles esto y así se arma la fiesta no es buscar padrinos eso es algo muy diferente porque tú cuando buscas padrinos es decir oye wey yo quiero que tú des esto no 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 ahí la gente por su propio gusto llega a ofrecer lo que tiene y si a veces si no tiene mucho no hay problema porque trata de dar lo que tenga ya sea desde un guajolotito una gallinita inclusive huevos hay gente que ni siquiera tiene este opción de dar todo eso pero dices chinga su madre wey yo sé cocinar yo te ayudo a hacer la salsa yo te ayudo a meserear chingados yo te ayudo a hacer todo eso es algo bien bonito que se da precisamente las detallitos de la guelaguetza y eso se repite muchísimo sobre todo cuando surge otra circunstancia suponiendo que alguno de ustedes de repente también se vaya a casar y con nosotros fue bastante amable decirlo ¿saben qué? les vamos a poner esto nosotros en reciprocidad decimos wey tú pusiste eso chingón tal vez no te podamos dar no sé compraste media res o una res completa dicen no bueno algo equivalente cabrón vamos a llevarles cinco borregos cabrón para compensar todo eso entonces eso se da una guelaguetza eso es una guelaguetza y es bien bonito porque se da en muchos sitios eso de verdad es como el ejemplo de fraternidad no andaba haciendo bailecitos que si se ve bonito es vistoso pero no es lo mismo y eso es una guelaguetza y pues precisamente con la guelaguetza es con esto que estamos terminando al menos este pedacito de datos de cositas históricas y demás chacharitas en este mezcladito que trajimos esta nochecita para ustedes en historias del nahual nada más vamos a leer algunos cuantos comentarillos o algunas cuantas preguntitas que se están aventando y esto no porque no haya querido desarrollar un tema sino que el tema que estaba desarrollando es muy grande y si les dije todo lo que tenía que decir si ok ay ay guajita tiene muchísimas cosas bien bonitas mira tu carita algo que quieran preguntar chicos que tengan duda que quieran preguntar otra vez y que quieran preguntar recomiendo un libro de historia de méxico por favor el más básico historia general de las cosas de la nueva españa por fray bernardino de sagún y entonces cuánto dura el desmadre de la guelaguetza se supone que dura una semana o sea al menos de los bailes dura una semana y empieza con el desfile de delegaciones el lunes que es el lunes del cerro que se hace ya en dos ocasiones en la mañana y en la tarde después hay diversidad de festejos por todo el centro de oaxaca y partes aledañas después sigue el segundo desfile de delegaciones y al otro este lunes es el segundo lunes del cerro que es donde se acaba la fiesta entonces cuando le llevamos el guajolote vamos a planear todo ese detallito porque ahorita estamos un poquito cortos pero vamos a tratar de planear algo adecuado que pasa con la chavita que no sangró este normalmente los papás van a pedir perdón en este caso y preguntarse si es que quieres llevártela o sea si te la quieres llevar no hay perdón pero si no si no quieres llevártela pues se queda que quiere decir que quiere dejar de decir que la guetza ok ahí se pusieron quiere dejar de decir que la guetza quieres dejar de decir la guetza no para cuando la boda amigo vamos a ver que se arma que si por eso hoy no se escucharon los gatos pues cagadamente como que atendía al radio antes de de la transmisión porque estuvo chinguejode que le estuviera golpeando el pinche lomo le di lo que quiso y pues ya se quedó tranquilo se fue es como un niño chiquito ese wey tía Clau nos das un update acerca de los pezones del tío a ver ahorita están porque me estás tocando ahorita están suaves están en un modo tranquilo este entonces el torito es antes ayuda policía o después de tocar los pezones del maigo que durante yo digo durante para que este para que no se sienta tan observado cuáles son los tres estados del mole Oaxaca Puebla y el tercer estado o te refieres a los estados de la materia yo también estaba pensando en que puede estar medio espeso líquido aguado como chorrillo no el tercero se supone que puede llegar a ser cualquiera de los detallitos de Chiapas o Guerrero pero depende mucho de las cositas como se hayan preparado por ejemplo el mole verde donde es me dice si te lo veo no 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 tengo gato en ese momento de hecho dormimos a los gatos con cloroformo no queríamos decirles pero ya les dijimos con éter y si ya no tengo abuelita pregunta seria este se supone por cagadamente tiene que ser a la persona más adulta de la casa por parte la más vieja de tu casa por parte del novio ya lo dijo la desenvuelve la devuelven o se la quedan bajo su propio riesgo básicamente yo pedí ser el primero ya dije no sé de qué se están peleando estos chavos pero se están peleando por algo de que dijeron hay dos opciones si el chavo se quiere quedar con ella pues chido y en su defecto pues se queda con sus con sus pasas papás me imagino y la familia de ella tiene que pedir perdón si 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 yo si yo si yo si ranma mujer quedara embarazada que pasaría si se volviera hombre este le preguntaron a rumiko takahashi como es que sucedería todo eso y resulta que en el remota la remota ocasión que llegase a suceder ranma no se convertiría en mujer de nuevo digo en hombre de nuevo hasta terminar el embarazo verga y de aguento y de que y de aguento la entrada ah no jajaja un oaxaco no es lo mismo que un oaxaqueño un oaxaco es forma despectiva oaxaco es forma despectiva de referirse oaxaca oaxaca si te refieres a alguien así en oaxaca te parten tu madre entre varios haz de cuenta es como decir la palabra con n para los este los afroamericanos que no puedo decirla porque youtube me revienta el hocico ah porque déjenme comentarles que una vez le comenté a un amigo que le decimos la palabra con n pero en chiquito así como le decían ese panecito de bimbo ándale que ahora se llama nito ah pues pongámosle nito este le dije ah pinche nito que va a decir tu mamá ahora porque tiene a su mamá entre sus contactos y pinche facebook me dijo es que este comentario es racista y yo chingas a tu madre pinche facebook cagadamente lo podemos decir chinga tu madre en este en youtube pero no podemos decir la palabra con n ah ya si entonces este pues me queda así de ay pinche pinche este interfaz toda nalga pero bueno ahí está mi anécdota de por qué no pueden usar la palabra despectiva de n pero bueno oye tío Dani disculpa el spam pero tengo una propuesta indecente ok no quisiera invitarte a un podcast que realizan unos amigos llamado el rincón del cuervo por si te interesa te entrevistarían y el ambiente es algo desmadrón claro sin bronca nada más échannos ahí un inbox te faltó don ají y a veces está mejor don ají que el pinche nombre culero teníamos una una cuata que que estaba bien gordita y era desmadrosa aleja de la chingada y de esas gorditas que dicen pues yo soy de gordita puto no 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 te este no te achicopales para decirme así y se llamaba don ají y ella solita se decía a mí dime la bola ají güey a mí me gusta que me digan así y así ay güey la bola ají saludos ok oh déjese creer dan ya a mí no me no me repelas excelente saludos saludos a la tía clavo hola cartole tole el mole verde es de hidalgo no la verdad no tengo el dato completo ahí en este ya van dos veces que dicen que es hidalgo pues yo quiero pensar que bueno ahorita que están diciendo que es hidalgo puede ser que sí porque mi abuela era de hidalgo y le encantaba hacer pinche mole verde que a mí la verdad no me gustaba mucho pero bueno el mole es como la piedra filosofal no sé congelado sólido cuando te lo comes líquido gaseoso los que se habitan curiosamente después de comer tantas veces este mole ya te quedas como curtido no no bueno al menos en mi caso no te da nada de agrúguras ni nada de eso y la gente allá de Oaxaca está bien curtida en cuanto a moles porque es muy común que lo estés comiendo sepa Dios ahí sí te la debo en Oaxaca los que se pelean es manosearse al maigo cochinotes ah ya ah que puercos o sea para ver que mano te toca primero ah cabrón mira si esa mano no viene con un billete ni lo intenten mushe es algo divino que Dios Antiguo asocian esto mushe es algo divino que Dios Antiguo asocian ah es algo divino que Dios Antiguo asocian con esto tendría que buscarlo un poquito más acerca de todo eso hay muchísimos historiadores de precisamente de Oaxaca que se están aventando muchos estudios al respecto de todo eso sí lleva parte de su historia pero tendría que buscar más a fondo en este momento no te tengo el dato pero puedo buscarlo porque tengo varios contactos allá en Oaxaca que precisamente son historiadores son muchos amigos colegas que se dedican a eso y están muy interesados en esas partecitas cuestión de preguntarles a ellos si al novio no se le levanta por los nervios también tienen que pedir disculpas sí pero en este caso es una de las poquitas formas en las cuales se la regresan al novio porque si no paraguas lo consideran como y esta ching oye mija no te podías conseguir un cabrón que los que sí dan hijos y ahí es cuando lo regresan así de mira güey tenías esta oportunidad y lo fallaste güey pero no sé pero por mi abuela me vale verga ok a los oaxaqueños no les gusta que le digan que es Oaxaca ellos le dicen que sí yo que sí yo sí porque básicamente si dices que es Oaxaca te la dejan ir más caro el show principal de la despedida de soltera del maigo será el pito fantasma nos peleamos por los pezones del tío Dani quien va a manosearle primero los pezones al tío Dani y soy primero ya dije me dan asco no men ese es para la despedida de soltera obvio sí Donají ya ves Donají está más bonito envidiosos el mole es mi criptonita puta madre saludos tía Klaus la familia de mi mamá también es de Hidalgo corredor de la montaña Sacual Sacualtipan Sacualtipan ok pues mi tía digo mi abuela era de Tepeyahuaco ahí donde están los arcos bien chido este ¿qué llama sabe hablar aparte del español tío Dani y tía Klaus español mal español muy mal español un poquito de francés un poquito de italiano una mini babita de alemán una chingaderita de portugués una mini babita de náhuatl y una mini babita de zapoteco pues yo apenas te entiendo el inglés lo medio mastico pero pues ahí voy inglés también puedes insultar a la progenitora de alguien con todas sus letras pero no puedes usar la palabra con j para referirse a los compas porque tío su carita te dice que te quitará la cuenta si lo vuelves a usar si bien cabrón ya como el billete para ir ahorrando mira una milanesa de menos ¿qué? me quiero cotizar puras pendejadas ok ya Klaus ahí tienes para hacer negocio el tío Dani anda cotizado pues de hecho siempre es negocio tener a los machos de a 500 según un meme sobre las velas itzmeñas y moches y si no sangraba pero si era virgen era lo que decíamos o sea que si era virgen pero no sangraba era así como qué pedo con esto aparte también la abuela tenía la facultad de poder revisar que todo eso estuviera bien imagínate todo ahí con el atol así todo esqueroso y a ver no ay qué asco pobre novio qué tal si no le gustaba el público y no paraguas supongo es parte de ha de ser un idioma muy difícil porque hasta para decir pendejadas debe de ser listo lo lamente pero ya me había adelantado se pueden se siguen peleando por tus pezones ahora sí creo que voy a ser como las pinches viejas que ponían en venta su virginidad así la pinche virginidad de los pezones de Dani es que te comentaba lo del mushe a un dios antiguo porque según lo mismo vino a dejar mampos a chiapas mampo forma de llamar gay alien si de ese tendría que investigarte o sea sé que hay por ahí una historia de zapoteca pero no de la cena en este momento oh que nervios dígame usted tío Dani que día me puedo poner en contacto con usted para hablar sobre la invitación pues échame un mensajito ahorita voy a andar revisando una invitación que tenemos para Texcoco y otra que tenemos para esto porque ahorita voy a darme un ratito para andar leyendo algunos inbox la abuela voy a darme un trozo tirase ahí y ya órale ahora si no comentamos mucho nos sorprenden dinos algo en francés omelette au fromage ¿por qué chingados les das ideas verga? ¿yo qué? ahí andan diciendo que tengo las personas virgenes pues obvio yo no se los toco para nada porque ya sé que no tienen sensibilidad entonces ¿por qué chingados se los toco? más que para molestarlo pero yo soy yo y ustedes son ustedes entonces yo tengo más derecho entonces virginalmente son para otros hombres no más derecho, tienes todo el derecho pero no mames dice, necesitamos una reunión en cada estado para echar desmadre bien bonito sí, lo sé, me imagino el mayo como Bart bailando ¿por qué estás llenito? para que tengas más de dónde agarrar en este caso que sería para que tengas más en dónde apretar sin embargo, omelette de fromage no es queso, no es omelette de queso creo que ya me habías dicho sí es un omelette ya omelette de le quesé yo no sé francés porque me quedé en el primer semestre y me reprobó la pinche maestra desgraciada tócaselos para que precisamente estén más sensibles te digo que me recordó a Ulla en la película de, este, como si fuera la primera vez ajá cuando golpean a Adam Sandler que el güey se queda inquieto no te quesé mi especial ni son sensibles ya cuando se despierta el güey así de ¿quién es Lucy? ¿y por qué tus pechones no son tan sensibles? ok una vez agarré una pechuga de pollo la desmenucé y se la di de comer a las gallinas de mi abuela y se lo comieron entonces, ¿pollo come pollo? sí, porque unos pocos pueden comer pollo y hacer una súper pollada no, eso era una referencia a los Simpsons le quitamos el cerebro de unos zombies para ponérselos a los zombies y formar una raza de súper zombies cosas muy cosas que entenderían nada más Oscar dice Ulla Lá, señor francés bueno, entonces, ¿cómo se dice? omelette de fromage omelette de fromage no o sea, omelette de queso ¿cómo se diría en francés? ah, verga, ¿cómo se dice queso? queso, queso, queso ay, tengo que buscar ay, ¿por qué lo hiciste como si tú estuvieras ahí viniendo? ay, le tengo que buscar cállese le quitas completa seriedad a todo esto no, pues tú que andas ahí haciendo expresiones medio extrañas ya me voy a preocupar nada más están hablando de tus personas y ya andas ahí ya andas este, rarito amigos, se los voy a tener que mandar por correo ¿no, hombre? no hay discriminación de un mushe en Oaxaca no, no existe definitivamente sobre todo con la gente del Istmo para nada existe la discriminación entre los mushes ay, Dios me imagino a la tía Claude Dani, dime cinco marcas de cigarros bien, bien apepenada bien apepenada de los pezones de la Mayu o sea, bien agarrada ah, ya y si no me los dices, te los digo, pretón no, pues es que cabe mencionar que Dani pues nunca fue fiestero y nunca fue a pedas ni nada de eso y entonces no sabe jugar el yo nunca nunca este, caricachupas y todas esas madres que juegas cuando vas de peda pues el niño es virgen en esas madres y cuando vamos con un amigo y pues la neta se junta con puro morro y nosotros somos como los chavos rucos más rucos que chavos estamos así como de ¿qué diablos le están jugando estos güeyes? y esa mamá de caricachupas qué chingados es sí, entonces es así como de bueno, yo ubico pero Daniel es así como de ¿por qué tratan de ver quién se pone más pedo? entonces así como de eso se trata y si me preguntaron ¿qué hacías en tus tiempos de juventud? así de, mira ¿cómo te explico que soy una mina de conocimientos inútiles? básicamente mientras tú estabas perdiendo la conciencia y perdiendo quizás otras cuantas cosas yo me estaba cultivando el cerebro ay, qué mamón suena eso no, estaba haciéndome pendejo yo me estaba cultivando el cerebro yo estaba cultivando mi cerebro ¿qué no se puede? ¿qué? ¿qué no se puede o qué? no, es que suena raro el me estoy cultivando el cerebro si, ya huevo como pinche agricultor nada más te imaginas así con pinche cabezota así enorme ¿y cómo crees que me dibujo, mija? no, pero así como cerebro ah, ya doy 1200 por ser el primero en tocar los pezones del tío y las láminas ¿cuánto qué? ok, ya me estoy empezando a preocupar amigos ya sabemos cómo se hace el maigo cómo le hace el maigo cuando se va no, definitivamente no lo sabes no, ni un poquito parecido no, es parte del miembro ¿qué? miembro, verso pero es diferente pero quieres saber créeme, no te convendría ahí Ginny te dejó una frase en francés ¿qué chingados traes? ¿qué? chu, chu, chu ay, quiero estornudar, espérame ay, chingados, desde hace rato traigo un chingo de ganas de estornudar pícate la nariz igual y así ya en él la tía Clau es diciendo que así es el amigo querendo demasiada información para mí no, era choro era choro amigos ustedes todos se creen de eras todos se creen que la siguiente la de Madero ah, que la siguiente I de Madero realmente ¿qué sigue? la I de Madero realmente o sea ¿existió realmente? ¿qué significa la I de Madero realmente? ah claro no lo había entendido perdón Nacho Ignacio Ignacio sí algunos adjudicaban que era Indalesio y que se había cambiado el nombre pero en realidad es Ignacio ¿Indalesio? Indalesio yo qué sé así lo no eran sus papás son las más contundentes del Ignacio Indalesio un Zoom con el tío Dani y la tía Clau ok el tío Dani no, no, porque nos robó información el tío Dani perdiendo en todos los juegos de peda pues no perdiendo pero pero me dio un montón de curiosidad porque cuando fuimos a Chihuahua le dieron este Sotol Sotol y puta estaba buenísimo esa madre esa madre pusimos pedo al organizador sí, básicamente pinche Daniel yo creo que tu 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 récord debería de ser de por cada vez que vayas a un estado poner pedo a alguien al organizador yo creo así o ajá al organizador estaría cagado así como este 500 puntos de experiencia por poner pedo al organizador yo ahora te dan un abrazote mi hermano te queremos un chingo pero esa ocasión fue de ah nada más tantito y puta terminamos poniéndolo pedido y así de güey porque no te pega no me pega güey y tengo resistencia carnal deberías de hacer un live con el tema de los 501 años de las 4 veces heroica Veracruz la 4 veces heroica Veracruz ahí donde los este ay güey ya 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 sí, sí, sí tengo un chingo de ganas de hecho iba Paulina Rubio eres tú qué pedo déjame ser este quería meter detallitos con lo de este sajuando y lúa pero sí estaré chido andar revisando ahí todo todo Veracruz todo Veracruz de bello solo Veracruz de bello chingados hablarás de fantasmas colonales algún miércoles fantasmas qué coloniales coloniales todo lo que viene siendo parte de la colonia está bien curiosito pero bueno gran parte de todo eso es fantasía pero estaría bien bonito en algún momento si es que después se da la oportunidad darnos una vueltita por el centro histórico con los mayos estaría bien chingado ir a darnos una vueltita a ver cabrones vamos a andar visitando sitios este aparentemente embrujados hacerle competencia a las guayas que están ahí contando leyendas y terminar en el salón corona chingándonos una chilita y este una tortita de pulpito estaría con madre pulpito suena muy mal amor no lo es necesitamos un dibujo del tío Dani en estilo waifu pues si de por sí ya lo subo amigos o sea nada más le falta sacarse busquen en mi Instagram ahí está una fotito la última que subí ahí es en tu estilo waifu ahí todo misterioso que subí una foto de para lo que voy a subir en OnlyFans yo y mis amigos nos pusimos pedos una vez con gomitas supongo que son gomitas cuando los sumerges en alcohol sí las gomitas bueno la propiedad sí señor usted no sabe nada de alcohol pero sabe pedar gente ah sí se da alcohol pero no es como mi fuerte eso eso de eso de me estoy cultivando el cerebro me recordó a Z Z Nation donde cultivan marihuana en el cerebro de los zombies what es una muy buena idea que se dibuje estilo megamente cuando el maigo termina gritar se hace un mamón no yo me emborraché con nieve con nieve de ron con pasas yo con yo con pura ron con puro ron pop tengo en cuenta que sí le entraba cualquier pendejadita así por pequeñita que sea pero puede ser por algo del cuerpo que no que sea intolerante al alcohol su resistencia al alcohol mínima o sea había cuates que le dabas dos frutis le dabas dos vueltes a pedís por eso te corrían de las fiestas juegas cuando vas de peda yo cuando iba a tomar solo era tomar para soportar la miseria de mi vida no al contrario yo me pongo a tomar y me pongo a decir pendejada y media o a escuchar que cosas dicen más bien eres más de escuchar que pendejadas dicen sería como el oso te dé en la película dos de mamadas lleven sus mamadas ricas y mojadas ricas y mojadas sin dientes ofrezco una figura de kirby a cambio sí mujer usted tiene acaba de obtener un pezón bueno una apretadita de pezón amor es un kirby tienes que hacerlo por mí me amas me siento usada me amas me siento ultrajada me amas me siento sobajada eso no contesta la pregunta me amas me siento vejada me siento sorobada que eso quiere decir que no me ama no se va a dejar de agarrar un pezón pero está bien en nuestra época era caricaturas presenta nombres de ajá por ejemplo y así opinaban opinaban todos de hecho es un juego sano los de los de ahora le dicen caricachupas malditos viejos este mientras los demás chupaban y perdían otros tragábamos ¿qué? conocimiento no nos invitaban a las fiestas a huevo ¿cómo se contagia el COVID? así achú achú pinche canción pendeja primera oferta 1500 por el tío Dani ¿alguien da más? órale sucios déjense de orgasmearse y Dalesio Ignacio los gatitos están bien muy callados esta noche ya me acostumbré a escucharlos muy bien no ni lo llamen ahorita se está dando su pinche vaino ahorita igual al rato gato puñetas un discord con el tío Dani y la tía Glau que ya no digo más nada de discord no guácala qué rico demonios si vamos a una fiesta con el mago terminaríamos en una granja de caracoles no tienes idea sin albor cuando jales a Guanajuato avisa y nos ponemos peros te dos chicas ganas de regresar a Guanajuato queremos regresar al recorrido de momias y seguir a los nos faltó ir al panteón ir al panteón subir al pípila y todas esas darnos un recorrido sí la verdad sí nos faltó un chingo de cosas porque la neta el quedarse un día sí fue muy poquita yo digo que quedarse unos dos nos dieron fetos con el con los pinches tunos yo la verdad los tiré porque se vean muy pinches tétricos y raros no es algo como que quieras ver todos los días y como no mames es el mejor recuerdo que tengo de Guanajuato un pinche feto vamos a chupar quieres el caballito aquí mira tengo este caballito normal que dice recuerdo de Acapulco o tengo este bien pinche mamalón del feto más pequeño del mundo este registrado por el récord Guinness pero puedes chuparlo wey puedes chupar chupame el feto chupame el casimerito ten cuidado wey saca una ingeniería este cabrón era la cura para el COVID sería el ingeniero la primera momia con carrera tiene dos récords Guinness uno tiene una carrera dos el ser más pequeño ok dice el tío Juan Tomás supongo que Juan Juanito Banana Juan Babás solamente toma malas decisiones el hijo de su pinche mamá la historia del tigre de Santa Julia es verdad se comenta mencionan que bueno es un bandolero pero gran parte de las cositas que mencionan directamente de él es una forma de humillar la manera como la anduvieron agarrando o sea es como wey este wey es bien mamalón es como si te dijeran que por ejemplo Jason Momoa de repente es lo mismo que están diciendo ahorita es súper sensible de los pezones entonces lo ves así fuerte mamalón pero le tocas un pezóncite el wey se enerva de placer entonces cositas como estas se supone que destruyen mitos y esa es una de las partes que también estaba haciendo eso el joder el mito más que nada que alguien ya se está proponiendo para ponerte pedo no amigos no lo hagan se van a poner pedos ustedes deberían hablar de la chinga que ya no me alcanzó hola caco hola caco 2200 por los pezones mira tía Claude ya van subiendo las ofertas vale si que tal un drunk drunk history con el tío Daniel pues es lo que normalmente haríamos no imagino Briago hablando de historia si de por si divago un chingo cuando vienen cuando vienen al puerto de Veracruz tuve la suerte de verlos hace cuatro años la única vez que vinieron y sigo esperando su regreso es que fuimos o sea bueno ya no sabemos si esa convención se sigue haciendo la Veracruz pero tenemos muchas ganas de regresar a la MAC de ir a la MAC pero pues si son como medio quisquillosos o sea la verdad yo no sé cómo acercarme con ellos o sea sería más como que tú lo hicieras porque a mí ni me conocen si cuestión de ver cómo está ahí o propónganos a la gente de organización saben que estos güeyes pueden hacer esto es más siempre he tenido como también ahí están el pinche gato para que no estés chingando por quien lloraba ahí está el puto gato de proponer muchas cosas normalmente cuando nos invitan a algunos eventos nosotros tratamos de en reciprocidad darles algo al evento ya sea la parte gráfica ya sea la parte de promoción pero siempre también les he dicho que existiría o si hubiese la posibilidad y estaría chido de montar al menos un par de horitas para hablar de cositas de terror o cositas así estaría súper chingón y ya que la gente ahí cayera fuera gratis o cobraron lo que fuera pero podríamos hacerlo sin bronca pero pues les falta visión ¿qué propiedades tienen las gomitas? pues nada las dejas remojando en alcohol y ya básicamente la propiedad de los geles que tienen las gomitas hace que se absorba directamente el alcohol las dejas sumergidas en el alcohol y la grenetina y demás cosas lo absorbe entonces al momento de andarlas tomando estás también consumiendo parte del alcohol que tenía en donde la sumergiste les voy a ser honesta a mí me gustaban los gatos de la Murs pero ahora también me encantan los dibujos de los gatitos del tío Dan muchas gracias yo no aguanto ni madres del alcohol con razón no tomas y se hizo el silencio dice 5000 y una botarga de Kirby no sean mamones no botarga de Kirby no me gustan más los nendroids o cositas figuritas de Kirby eso sí me gusta y mi giro ayuda están pujando ay suena tan mal eso pero pues es el nombre correcto güey están pujando por mis pezones la tía Klau ocupa un playstation 4 oh sí 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 ya sé ayuda policía 7000 no mamen ya 5 mil ya tienes los botones del control la tía Klau a su pinche madre son un chingo de mensajes yo me quedo en 9000 esa agresión sexual ya sé 12 12 mil barras no sean tengo ahorros para este momento 5 mil ya llegué a los 15 mil barras espérense esténse quietos chingados al menos déjenme elegir la falda que voy a poner 5 mil y una botarga de Kirby a la una 500 y la botarga de Kirby a las dos ok no ya 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 ese es el desmadre de Daniel por Dios yo ni siquiera mencioné nada de eso el tío Daniel terminará hoy dándose un baño de regadera y llorando desde el piso sintiéndose tenemos galletas todavía sí ah bueno deja que llegue a los 15 mil no mames pero donde el que gane no tiene el dinero híjole híjole con la pena va a sonar súper puerco pero los tengo pujando por mí ok lo único que yo jugué en una peda fue poner la mano en el carbón perdón aquí en otra cosa es que es un novio un puerco eso de lo único que yo jugué en una peda y eso ha sido buen pon tres puntos después de eso no mames fue poner la mano en un carbón en la mesa la mía encima y pasé un cuchillo entre el espacio y los dedos qué pedos qué chingados que andan jugando amigos ya ni el caricachupas es tan pinche agresivo como eso que acabo de leer ándale pues ahí te va esto tía claus seguirás practicando tus dibujos porque los últimos que hiciste estaban lindos de hecho tengo ganas de dibujar a los conejitos pedos pues dale tengo muchas ganas de dibujar a los gatos y también gatitos y una sandía qué pedo amigos están dando 22 mil baros qué chingados chales ya se volvió una subasta bien cabrón sí no mames me la paso mejor en los comentarios la puja está re buena es cierto es cierto es muy buen negocio ya no va a llevar el virgencito el maigo de la boda ya va a llegar bien manoseado como 30 mil vano ay dios están mil loquillos amigos tú y tus pinches pues son insensibles chingada madre yo no hice nada voy a echarme un mensajito a los de México Bolita quieren una colaboración otra vez 3 nendroids de Link y 30 nabos de Animal Crossing no los nabos no me interesan tal vez los 3 nendroids de Link qué triste yo estaba buscando que estuvieran chingón a buen precio los pinches nabos me estuve conectando diario viendo cómo estaban y me los compraron en 85 vallas así de qué miserables ¿sí serio? sí ves que te dije no mames tuve que malbaratarlos antes de que antes de que se pudrefactaran hubiera dejado un ah si dejan unos nabos podrían no se salen hormigas y moscas y si los dejan mucho tiempo salen moscas mamalona con eso de 3.000 sin respeto no mames ya ya sé nada más atrévase cabrones en vivo que te toque que estemos van a ver güey ay ay y bueno muchachos ya llegan cállese la verga ya llegamos a las 2 horas y pedacito de transmisión y bueno ya es hora de que los pequeños vayamos a la cama muchas gracias por estar aquí en esta noche junto con nosotros de mis pezones puta madre gracias por estar en esta noche agradecemos mucho sus comentarios y más cositas de verdad vayan a suscribirse a nuestro youtube y a ver varias cositas ahí vamos a andar subiendo a veces videos que nada tienen que ver con los en vivo sino simplemente son algunas cuantas historias pequeñitas que no tienen no tendrían tanto espacio para un en vivo pero aún así queremos subirlos en algunos mini mini relatitos que vamos a andar subiendo también por allá para que lo chequen para que se suscriban para que le den like para que lo compartan también con la gente si ya más donde quieren llegar para poder echar desmadrito en vivo y allá en youtube al mismo tiempo decirles que ya estamos nos están aceptando para spotify spotify y allá también nos vamos a andar viendo por aquellos que quieren escucharnos y que no tengan la posibilidad de tener todo el pinche rato el celular encendido vamos a también andar por allá así es que muchas gracias de verdad de verdad de verdad es un placer haber estado con ustedes y que chinga quieres cabrón rabio también les manda saludos así rabio les manda saludos dice que me hago bueno ya lo he escuchado ahí les mando mi número de cuenta cabrones a ver si sí y bueno ahora sí es tiempo de que nos vayamos a la cama la tulpa de hoy son los pezones no la tulpa de hoy son lo que quieran ustedes chingados tengan el pezón fantasma el pezón fantasma el pezón que era sensible y fantasma a la vez gente muchas gracias por haberse quedado a la transmisión de verdad es un placer escucharlos van a escucharlos leerlos y estar un ratito junto con ustedes y ahora sí nos retiramos muchas gracias de parte mía de la tía Clau chicos fue un placer estar compartiendo con ustedes estos momentos tan hermosos y emotivos viendo como pujaban por los pezones de Daniel los hice pujar cabrones bueno no es cierto que descansen niños y recuerden que mañana todavía es el último día de la semana y no hay diferencia entre domingo y sábado porque todavía no termina esta pinche pesadilla de cuarentena pero muy pronto veremos la luz del sol y podremos salir de nuestras casas como si nada hubiera pasado si vamos a seguir en casa termina la pinche cuarentena y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita pero bueno y recuerden que somos el David Bowie de esa canción muchas gracias por escucharnos de parte mía de parte de la tía Clau la Clau Cherry también pueden encontrar en sus redes sociales como Stars Cherry con Z Escríbeselos Stars Cherry con Z Eso en Stars Cherry en Twitter Cherry Clau y Clau Cherry Stars en Instagram de parte mía pues no es necesario recordárselas pero todo aparece como Danjael Art en Facebook Twitter Instagram el único que cambia un poquito es en Facebook pero pues están acá cabrones ya se saben cuál es mi página de este de Facebook así es que nos andamos viendo por cualquier cosita allá en redes sociales muchas gracias les ha hablado Danjael y la tía Clau y les deseamos y les deseamos muy buenas noches ¿tú también gato puñeta les vas a decir algo? ¿qué dice que me hago putos? pégale 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 este gato masoquista le gusta que le andas sus madras sí entre más fuerte no te gusta espérate wey se me está embarrando me está diciendo algo quiero tus pedones que no chingados no mames el libro ya se pasó hace una hace una hora no tengo la calidad vocal para poder hacer eso la capacidad vocal chingale la guitarra chingale la guitarra porque siguen acá estos cabrones les gusta al germancito lo encuentra como Germán Amay en Instagram también por cierto si quieren encargarles pirotecnia no es mame él se encarga de estas cosillas es especialista en eso un trabajo bien chingón que hace cuelga tú cuelguen cabrones ya no mames ya es hora váiganse a sus casas el wey está en sus casas por si ya pongas a jugar este Animal Crossing o con sus pezones también que chingados órale wey no mames está más para el culillo el cabrón ya que está para el culillo ya adiós 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 sí, sí veo que sí les encanta el pinche chisme como chingados ¿no? adiós 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 El 94% de las personas presentaba actividad cerebral al momento de que esto estaba sucediendo de manera activa, la cual hacía que en los últimos minutos en los cuales donde el cerebro ya no estaba recibiendo oxígeno, hacía que se despertaran. Por lo tanto, las personas que estaban muriendo despertaron y se dieron cuenta que estaban muriendo. Y con este dato nos despedimos. Descansen. Pase bonita noche. O sea, para pronto, los que se mueren durmiendo, sí se despiertan y sufren. Chan, chan, chan.